El tipo de persona que jamás se calmará Desde pequeñito era un gallo de corral Mis amores, los colegas, intocables de verdad Y se habló de mi pandilla, la familia más real Somos rockers, somos rockers Lo llevo aquí, 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 aquí Bebé Gracias Que bueno, tenemos que contaros antes de entrar con ellas un montón de cosas Empieza otra vez porque es que no se escuchaba El que no se escuchaba Nada, porque estaba con el ruido ese El teclas, el teclas, no ves Ahora ya sí se escucha Bien, que os decía, que tenemos un programa extraordinario Arranca el programa y luego habla Quieres dejar de mandar lo que manda el tío, eh Lo que manda el tío, eh Pero lleva razón, venga ¿A que pongo el vídeo? Venga, va, no, no lo pongas ¿A que pongo el vídeo? No lo pongas, que hemos tenido un mal sueño O buen sueño, no sé lo que ha sido Pero hemos tenido sueño Bueno, sin más dilación, voy a tocar el xilofón Buenas tardes, amiguitos de Somos Rockers Comienza vuestro programa de televisión favorito Y tenemos un programa, porque somos, ¿qué somos? Somos rockers Somos rockers Pues nada, sintonía Está puesta ¿Sí? Yo es que no oigo, ¿has visto? Está teniente Totalmente bueno Queremos empezar el programa Que viene llenísimo, como lo decía al principio Si notáis algo en el sonido Avisarnos, por favor, que es que El técnico de exteriores no ha venido hoy Está de vacaciones El técnico de exteriores Está de vacaciones y no... A ver, si se oye, ¿no? Nada, eo, ahora sí Buenas tardes Mira, mi madre es la que dice buenas tardes Dana Motera, que sí Buenas tardes, Paco Blur Beatriz González Ahora sí Javi García Santimí Dana Motera Oscar David José Manuel Ramos Beatriz González Llamo Domingo Asezo José Billy Y tantos y tantos José Billy y tantos Y tantos, ¿eh? Bueno, pues daos por saludados Y antes de empezar el programa Queremos ¿Has tocado el teléfono? Sí Joder, no te has dado cuenta, tío No, es que estoy No pasa por uvas, ¿eh? Es que como tienes puesto el sonido con gran Para el teléfono Eso está cojonudo No hace ni caso Que lo que estábamos diciendo Que vamos a empezar el programa Felicitando Dos felicitaciones especiales tenemos hoy Sí La primera O uno Para un rocker Y un pedazo de artista De músico Como es Salomón Molina Que hoy cumple Efemérides 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 Muchas felicidades Para don Salomón La siguiente ¿Aplausos? Aplausos Don Salomón Muchas felicidades Y ya lo van El refilio de esta gilipolla hoy ¿Dónde esta gilipolla? Van con un retraso Van con un retraso Van con un retraso No damos una, ¿eh? No damos una Salomón, felicidades Machote Eso es Y la segunda felicitación Y esta es gorda Es a nuestro querido amigo Luis Lobo Negro Martín ¿Por qué? Porque lo han nombrado Académico De la Academia De la Música De España Academia O sea que señor Regidor Aplausos Para don Luis Martín Lobo Negro Al que desde aquí Le mandamos un saludo Y le estamos viendo además Ahí en pantalla Con su guitarra de cerámica Que ya vendrá un día Los Lobos Negros A hablar Y además Esa joya De esa guitarra de cerámica De la que tienen la patente Y bueno pues Dicho esto Dicho esto Que vaya fin de semana Macho Vaya dolor de pies Lo tendréis A mí también me dolen los pies Lo tendréis muchos También el dolor de pies Que tenemos algunos Aquí hay dos sentados Tres Porque tú no paras de currar Aunque todavía Nos vamos a saludar Estáis en off Pero qué dolor de empeines El lunes La madre que me parió Y de cabeza Y de estómago Y tú de estómago sí Porque es que No paras de jalar Cuando hay hambre Hay que poner el vídeo No no pero Que no lo metas Que bueno Conciertazo De los rebeldes El otro día En la Riviera Celebraban el 45 aniversario Y vamos a ver solamente Una foto Que yo creo que merece la pena Antonio Ver el ambiente que había Porque ojalá Que esto se produjese En todas las salas Ahí la estáis viendo Desde aquí Les damos la enhorabuena Un llenazo No sé que había Realmente no sé que había La Riviera No sé si tiene una capacidad De 2.500 o 3.000 personas Y esa tarde además en Madrid Había otros eventos Estaba el Bellac con Belén Vasco Había otro concierto Estaba The Moon Riders Aquí en la sala Muy cerquita de aquí En la sala Peritoche En Las Rozas Y al día siguiente Había una presentación Muy esperada también De un pedazo de músico Que lleva en esto Toda la vida con una garganta Más que una garganta Una voz Prodigiosa Prodigiosa como es Juanma López Que bueno Pues junto con Lourdes Saiz Con Salomón Molina Al que acabamos de felicitar Y con Pablo Prieto Pues bueno Pues presentaron su nueva formación Que fue otro llenazo Y es esa formación Es Johnny Velasco Johnny Velasco Tomad nota Los que no lo conozcáis Porque de verdad Yo creo que Que va a ser una revolución Sonaron maravillosamente bien No se entraba Fue en el Daytona En otro gallito de aquí De Madrid Pero que no se entraba O sea que la gente Se tuvo que quedar en la calle Y no había cojones De entrar allí Con lo cual maravilloso Con un día frío Porque hacía frío Tela marinera Y que muy bien O sea que Que darle la enhorabuena Pero se la vamos a dar a él Si te parece Antonio Vamos a llamarle Te llamamos a Johnny Velasco Sí, llámale A ver si está ahí Don Johnny Velasco Y hablamos con él Pero que gustazo El que dos días De salas llenas Yo por lo menos De hace tiempo Estoy viendo que Cada vez más Se llenan las salas De los conciertos Hay más llenazos Y eso es extraordinario Pues bueno Ya le tenemos A ver en cuanto Te coloque ahí Está Buenas tardes Buenas tardes Don Johnny Velasco ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Pues muy bien Lo primero Darte la enhorabuena Por ese pedazo De concierto Divertido Diferente Fresco Sonó extraordinariamente Bien Siendo una sala Que no está diseñada Precisamente Para dar conciertos Porque realmente Es un restaurante Pero hay muchísimos Espectáculos Y sonó de cine Y qué llenazo ¿Eh Juanma? Estuvo muy bien Una auténtica pasada Muchísimas gracias La tenía De parte de toda la banda Ahí estuvo el técnico Haciendo de técnico Especial Salo Que la verdad Que tiene una mano Para el sonido Espectacular De ahí también Que ese sonido Sonaba como a nosotros Nos gusta ¿Sabes? Muy importante Y la aceptación De la gente Y el comportamiento De la gente En el repertorio Es una respuesta fantástica Que la verdad Nos maravilla Y nos lleva a ir más adelante Claro Pero es que Yo creo que fue O sea Cuando terminó El canción Ya desde la primera canción Yo recuerdo Que tenía delante de mí Al piloto Como le digo yo A Howie Y me miraba para atrás Y decía de vez en cuando Qué bolazo Nos estamos chupando Qué bolazo Y yo entusiasmado Y do y fe Y aparte que se podía aplaudir Así como las focas Pero no había cojones Yo no pude entrar De hecho Porque si entraba yo Salían 10 Y jodíamos el aforo Entonces me quedé Eso es el principio De Arquímedes Sí Me quedé Pero bueno Me hubiera gustado Que no podía pasar Imposible pasar Había muchísima gente fuera Queriendo pasar Y no pudiendo Bueno pues después De la apuesta de largo El otro día No sé si Johnny Velasco O Juanma Es que me cuesta Pero al final Te acabaremos Acabaremos llamando Johnny Está clarísimo Sí De todas formas A mí ya En el instituto A mí ya me llamaban Johnny O sea que realmente Es parte de mí Ya desde hace tiempo Muy bien Y que te iba a decir En qué estáis ahora mismo O sea Supongo que todavía Pues con la cabeza puesta En el domingo Con muchas imágenes Muchas sensaciones ¿No? Pero supongo que ya Pensando en ¿En qué? Pues mira Pensando en temas propios Pensando en nuevas canciones Para incorporar al repertorio En la línea En la que Pues tomamos nota De los comentarios De la gente También Tomamos nota De las reacciones De la gente Y para adelante A crecer A crecer Pero ha sido muy importante Porque cuando llevas Tanto tiempo Gestando en tu cabeza Las cosas Lo compartes con el grupo El grupo lo comparte contigo Estás al final Estás al final Haciendo una apuesta privada Pero hasta que no Llevas al público No lo sabes Y entonces Ha sido la confirmación Joder Es que hubo Todo el repertorio Que tocasteis Pero hubo dos o tres Que yo me quedo Por ejemplo Con un Rock in Robin Que fue espectacular Y además Todo el público Estábamos allí Totalmente entregados Y bueno Realmente con todas Es que Es que muy divertido Muy divertido Se sale de lo que Normalmente Solemos escuchar En los diferentes conciertos Tanto por el sonido Como por En este caso Las canciones Que habéis seleccionado Y además Que la habéis dado Un aire muy personal Que es lo más interesante Esa es la idea Nos divertimos Y queremos que la gente Se divierta Si la gente no se divierta No nos divertimos nosotros Y viceversa Y tiene que ser así Una pescadilla Que se muerde la cola Que se muerde La pescadilla Está hoy Que me ha dejado aquí solo Ni pregunta El tío Está con los botoncitos Te iba a decir Juanma Que de nuevo La enhorabuena Que nos tengas al tanto De absolutamente todo Y Aunque te despidamos ya Vamos a verte En una de las grabaciones Que en este caso Si la hice yo Que estaba Gracias a Dios En segunda o tercera fila Según No Estaba siempre en primera fila Como siempre Iban a entrar Claro Porque unos llegan A los conciertos Y con tiempo Para ver el concierto Otros se quedan en la puerta Por no romper a foros Comiendo croquetas Por no romper a foros Pues a verte sentado en el suelo En primera fila Ahí tan chiquitito Vamos a ver el vídeo Vamos a ver un vídeo Muy divertido Juanma Que aquí tienes tu casa Hasta siempre Y enhorabuena Y enhorabuena de nuevo Muchas gracias Por el trabajo ¿Qué hacéis chicos? Nada Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lauren desde barcelona viene belén zafra desde barcelona presidenta de la asociación san filipo pero en lugar de solamente y habrá mesas redondas pero en lugar de haber solamente una mesa redonda y una proyección se van a hacer dos o tres proyecciones dos o tres mesas redondas lauren y belén estarán en todas pero los invitados en cada una de ellas irán variando y habrá croquetas y habrá croquetas luego se está organizando una zona de juegos para los críos y la idea es que jueguen a los juegos de antaño a los que jugamos nosotros cuando éramos canis para darle ese espíritu también más más rocanroleros y probablemente se haga un guiso solidario a cargo de las asociaciones peñas del pueblo y demás es decir es un evento yo creo que social un domingo extraordinario pero tenemos una oportunidad de oro y además con un fin solidario de pasarlo bien y de visibilidad visibilizar la música que tanto nos gusta en este evento también estará pinchando dj howie que estará pues supongo que con las escuelas de baile y cuando no pues haciendo concursos o ya le iremos dando forma pero vamos a pasar un día yo creo que antonio extraordinario entonces quedaos con la fecha colgaremos el cartel como estoy con las herres como he dicho tú si colgaremos el cartel dentro de un momento cuando termine el programa lo colgamos en en la red apuntaos la fecha organizados y por favor que sea una unidad del rocanroleo por lo menos madrileño y de los que estéis por madrid y de segovia de toledo y de los pueblos de alrededor y le demos toda la visibilidad que podamos y que el pueblo de villano del pardillo se sienta orgulloso del festival y todos que nos sintamos pues lógicamente orgullosos de la recaudación que se haga para esta asociación de acuerdo pues esta es una de ellas es que es larga venga pues ahora vamos a la 3 la 3 es recordados recordados otra apuesta de ponies lab de poni confederado va a presentar su disco con los magnatones poni confederado y los magnatones en santander el día 30 de marzo han hecho una apuesta extraordinaria bueno lo estáis viendo ahí el disco lo tengo yo en la mano es un disco realmente fantástico con una edición preciosa antonio no sé si me puedes enchufar aquí si puedes no mira aquí tenemos la la edición que es una auténtica pasada como veis es que no quiero sacar al invitado y estoy intentando poner las manos pero es una maravilla entonces el 30 de marzo en santander qué es lo importante no a ver si se llena también la sala porque lo importante es que joder estas bandas que hacen una apuesta con un disco y con una nueva formación pues joder pues que tengan la suerte que tuvo el otro día pues yo ni velasco una banda nueva no más cositas ya están nuestros amigos los rockers aureos también preparando su rock and rolling 4 que tendrá lugar el sábado 6 de abril en la sala revilay en esa ya tenemos el cartel también en pantalla y tenemos a una pedazo de banda pero pedazo de banda y divertidísima y atómica esa es la verdad como son los spune y boys estos estos tíos son son dignos de verlos en el escenario aparte de escucharlos pero son un show en sí mismos hay otra banda como no porque no puede ser solamente una de esa potencia sino que tendremos dos que son los los strike band y en ese evento tendremos a un pincha al que queremos mucho aquí en madrid que lleva años y años y años y años y años en nuestro rock and roll a ver si lo tenemos algún día por aquí en la cova del rock and roll como es dj coquera entonces es otra maravilla de de cita el 6 de abril es sábado el sábado que tengo que trabajar yo además en el cumpleaños y trabajo es tu cumpleaños y trabajos tienes que invitar vamos a ver el trabajo y nos invita a ver el trabajo y nos invita bueno pues deciros que en unas semanas tendremos aquí un ratito o entrarán por teléfono sé cómo lo organizaremos pues tenemos algunos tendremos algunos de los rockers aureos para que nos hablen de este evento que como siempre les deseamos un un exitazo como lo han tenido en todos los anteriores y que que decíos que las entradas están ya a la venta entonces que hubo ya problemas en la misma sala en revila y con otro evento que montaron porque en cuanto se llena el aforo se acabó y luego no habrá 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 los blues brothers y y joder y no os quedéis sin ella es decir compradlas ya porque a la venta están no que es lo importante de estas historias y sobre todo que hay que apoyar a los clubs de rock and roll que tanto están haciendo por este movimiento o sea todos sumamos y coño apoyemos todo a los músicos comprando discos y viendo sus conciertos y a los y a los clubes yendo a sus a sus eventos no a los que organizan más cositas quería deciros jesús jurado al día cantante de los hot givers con antonio camacho ya tienen fecha os lo dijimos la semana pasada para el homenaje a lola jump en el rock in festival que van a organizar el 20 y 22 20 21 y 22 de septiembre en córdoba jesús tiene una faringitis extraordinaria a día de hoy entonces la próxima semana se ha comprometido a estar con nosotros y ya contarnos cómo va todo y demás pero si os decimos que van a ser tres días brutales con un elenco de bandas también extraordinario que también tiene fines benéficos porque todo lo que se recaude irá a la asociación contra el cáncer y todo en homenaje a lola a lola jump a lola baltanas que bueno pues se nos fue el 29 de julio pasado es una pena pero por lo menos en la memoria estamos y hijo de que petemos aquello que me parece que la sala donde se va a hacer en el m 100 aunque se va a hacer en varios sitios pero creo que tiene capacidad para mil personas también esa sala a una cosa así yo creo que es buena fecha o sea que ir apuntando e ir apuntando y la próxima semana tendremos a jesús y ahora habla un poquito macho que estoy yo seco tenemos nada tenemos para julio el 27 de julio lo voy avisando para que todo el mundo sepa que va a ser el día del rock and roll al pedrete vamos a construir en el pedrete la ciudad del rock and roll ese día y que todo el mundo al pedrete madrid y que todo el mundo venga vestido adecuado para él para el evento que se trata de hacer un poco de retrospectiva a los años 50 pinchará también engañan ese de cocherán también pincha cocherán pincha también david jovi y tendremos como no puede ser otra forma nacho solini sacos insaciable marcos en las rubias peter kim van con su banda de moon riders y que ya en balaya y que ya en balaya y el presente insaciable insaciable se me olvidaba y el presente que estaremos allí haciendo pues eso un día entero de rock and roll con música en todos los bares porque ya estamos hablando con todos los bares del pedrete para que ese día por favor pongan música de los 50 haya un ambiente ambiente 50 desde por la mañana hasta por la atención lo importante también la diferencia del del festival que ha organizado está organizando jesús jurado como decía antes en homenaje a lola yam es que él no ha tenido apoyo de ningún ayuntamiento por eso hay que llenarlo por eso hay que tiene que ser un éxito porque ha hecho una apuesta pero muy 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 arriesgada que esperamos todos que salgan maravillosamente bien pero en al pedrete y envíos los dos que hemos organizado nosotros y el primero con la escuela de boxeo knockout han sido los dos ayuntamientos al pedrete y villanueva del parillo los que se han comprometido en facilitar todo con lo cual tenemos la oportunidad de oro en eventos como estos también fue de visibilizar lo que van a estar hasta la polla tanto el pop tour y hace falta un poco de rock and roll tour pues igual estamos intentando los demás pues estamos bueno qué cosa es continuamos vaya vaya como vamos bueno pues os iba a decir que el lunes el lunes pasado que fuente ayer si es que parece que ha pasado una semana de todo lo que hemos hecho y fuente y ahora también no hace más que hablar claro tú estás a los botones y yo estoy se quito ya bueno pues ha presentado por fin por fin la canción completa que antes había presentado un avance 30 balls 33 balls ha presentado nuestra querida amiga anna duque a la que tendremos aquí en la cova del rock and roll el 3 de abril miércoles 3 de abril después de semana santa y antes de mi cumpleaños y antes de tu cumpleaños exactamente que es el día el día 6 menos mal que no se trae de trabajar que pasa nada que decía lo de lo de anna además anna de sacar un nuevo single que se va a llamar black honey vamos a disfrutar en un momentito del vídeo que han hecho que lo graban en el rock and race que se ha celebrado en torremolinos hace unos días en grava esta maravilla canción céntric 33 balls pero además ha estrenado una webs con un diseño magnífico como todo lo que hace como todo lo que crea el gran fotógrafo y diseñador antonio alay os recomiendo que entréis en esta nueva página de ana que es triple v anna duque puntocom recordad que ana tiene dos n es y duque es con dos casas triple v anna duque puntocom entrada y ya están anunciadas además las fechas de su próxima gira algunas de las fechas de su próxima gira otra que no va a parar de girar y girar y girar yo no sé la cantidad de fechas de ciudades que va a recorrer a día de hoy estamos en marzo y si te parece antonio pues vemos el vídeo de ana y ya entramos rápidamente con nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy a disfrutar de anna duque y 30 free balls el vídeo de ana y ya entramos rápidamente a ver el vídeo de ana y ya entramos rápidamente a ver el vídeo de ¡Suscríbete al canal! 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 Maravilloso Todo flucea correctamente Yo pido un fuerte aplauso Yo pido un fuerte aplauso Para el Teclas Que ha sido capaz de conectar Con Rotterdam, con Ibiza, con la cova del rock and roll Meter vídeos y todo Y con un dedito, con uno Los otros no te entran Por tema de aforo, ¿no? Por tema de aforo, efectivamente Que Lo que hacemos siempre, bienvenidas Vamos a hacer un viaje en el tiempo Aparte de hablar de lo que es El club Bueno, el club o asociación Ahora nos contaréis vosotros De las Crisikers Pero empezamos, si te parece, por ti, Vanessa ¿Cuándo? Y es pregunta que hago A todos, que por cierto Podéis romper cuando queráis Intervenir cuando os dé la gana, que no esperéis a que os vayamos Dando turno, para hacerlo mucho más Y más interesante ¿Cuándo te das cuenta Tú de que el rock and roll Llega a tu vida Y cuándo te das cuenta Que ha empezado a calar en ti? Bueno, en ti, en todos vosotros Pues casi, casi No me acuerdo, pero Yo creo que debería tener unos Entre 12 y 13 años Y bueno, empezó un poco también en la escuela En el instituto Empezaban a salir Los grupos que todos conocemos Rebeldes Ana de los Tornados Y bueno, pues Entre toda la oferta De rock y pop que había En los 40 principales Que es lo que se oía Y luego después Ya fue flor de pasión Pues a mí lo que me gustaba Era el rock and roll Y ya pues Pues vas averiguando Vas conociendo gente en la escuela También Que es rock Que estaba el grupo tenis Y bueno, pues Pues eso 12, 13 años En el barrio Yo me he criado En En Tetuán En Bravo Murillo Y bueno, pues ahí estaban También había un grupo Que eran los Masticabúfalos Con Pedro Cristóbal, ¿no? Claro, esa era la pandilla Que Que teníamos Y Bueno, pues ahí surgió todo Y luego ya Todo lo demás Pues Pero Vanessa Y en tu casa Se escuchaba rock and roll ¿Tú tienes recuerdos De la infancia? De escuchar rock and roll En casa O se oía un poco de todo Y eras tú La que iba seleccionando Bueno, a ver Mis padres estaban divorciados Y entonces yo estaba En las dos casas ¿No? Y no En mi casa no se escuchaba O sea Vivía con mi padre Y con mi abuela Unas temporadas Y no se escuchaba Música Mi abuela Escuchaba a los indios Taba jara Claro Era lo que había En los 80 Y tal Y bueno Pues No, escuchaba yo más O sea que fue Casi una selección tuya Que ibas haciendo tú Y Pues magnífico Pero como Sí ¿Cómo va calando? Y Virginia, Eva, Coqueran ¿Cómo fueron vuestros inicios? Pues mi inicio Pues yo Fue hace como unos 34 años Que conozco a Vanesita Que Vanesita por cierto Es la mejor en bailar Y nos conocimos en un carito Que había en Torrejón En Mas Y yo salía con mi pandilla El rock and roll Para mí Empezó a los 15 años Y a mí me encantaba Cuando veía a las chicas Con esas faldas Esos cancanes Escuchaba Gabinete Galigara La frontera Tennessee Y Y vamos Era una maravilla Luego pues Las cosas que pasan en la vida Que sales con Alguien que no tienes que salir Desconectas de rock and roll Y dices Ah y estas son cosas de niña No sé qué Y hubo un tiempo Hubo como 10 años Entre el año 90 y algo Hasta el 2000 Que el rock and roll Dejó de escucharse Y luego Gracias a la página de internet De rocker.es Empezamos otra vez A A retomar A retomarlo Volví a ver a mi pandilla Yo ya estaba separada Y dije Anda Esto no es una tontería De 15 años No, no Esto es algo Que va conmigo Y hasta el día de hoy Con 50 años Y yo Conozco a Vanessa Nosotras Hemos ido mucho A conciertos A festivales Que hablaremos de todo eso Hablaremos después de todo eso Y cómo hicimos el club Hablaremos después Virginia Pues yo empecé un poquito Como ellas Más o menos Yo tendría 13, 14 años No tendría más Y me acuerdo Que estábamos viendo La televisión Era Navidad Y salieron Ténesis En la tele Y justamente Hacían una canción Que era Un pupurri Con sabor a 50 Y aquella canción Me dejó Vamos Que al día siguiente Ya estaba buscando A ver Aquello de donde venía Ya empecé Bueno Encontré A Elvis Ya le conocía Pero claro No había indagado Tampoco Ya empecé A profundizar un poco A mirar quién era Elvis Quién era este Quién era el otro Valipoli Y tal Luego también grupos españoles Había muchos que En aquel tiempo Claro Sí se hacían conciertos Es que Ebiza Al estar fuera Digamos De la península Es un poco más difícil Que nos llegue aquí todo En aquella época Entonces aquí Lo que se hacía En las fiestas Del pueblo de San José Era un San Pepe Rock Y allí pues sí Habían traído a Tennessee Un año trajeron A Matchbox Que fue impresionante Luego bueno Traían a la frontera Gatos Locos Ibas teniendo un poquito De rock and roll Español Pero luego Si querías algo más Tenías tú Que buscarte la vida Porque aquí no había nada Pero Pero Qué buenos años aquellos Porque por lo menos Teníamos los medios De comunicación La televisión Que tanto Tan buen favor hizo ¿No? Para dar a conocer A tantos grupos Y los programas de radio Y luego muchos programas Que eran de variedad Vamos a llamarlo así Pero siempre había un espacio Para las músicas Y alguna vez pues también Se descubría algún que otro grupo ¿No? Incluso los concursos El otro día lo hablábamos Con Carlos Segarra La semana pasada ¿No? Incluso en el 1-2-3 Actuaron ellos Y dices Joder que pasada ¿No? En un concurso de entonces De máxima audiencia Porque los programas Eran de máxima audiencia Al ser un canalí poco Menuda labor hicieron ¿No? Para empezar por lo menos A ponernos en pista Para luego ir descubriendo ¿Verdad? Que calladito Estás, Antonio A mí me pasó un poco Como a Vanessa también A través de Flor de Pasión Ya con Juan de Pablos Pues todos los días Me acuerdo que empezaba El programa A las 3 de la tarde Estaba allí como un clavito Hasta que acababa Con el radiocasete Intentando grabar la canción Y que él no hablara Sí, que no se lo jodiera ¿No? Claro Que era Para poder acumular música Porque si no Imposible ¿Cómo que era ni tú? Que esto es la pregunta Juan de Pablos Era un personaje Pero además Cuando la música que ponía Nos abría un poco No solo los oídos Los oídos Y las sensaciones ¿No? Porque todavía Es que Me acuerdo hasta De su voz De cómo empezaba De los suspiros Y cómo a la generación Que además Él ya era un señor mayor ¿No? Y yo creo que La media de edad De la gente que le escuchaba Éramos pues adolescentes De 15 y 16 Y cómo nos enganchaba Y cómo nos abría además El abanico musical Que tenía el rock and roll ¿No? Desde el doo-wop Que le encantaba Pero también Pinchaba Pues los temas Más Más fuertes Que podía tener Buddy Holly O James Vincent O Eddie Cochran Que para nosotros Era wow ¿No? No No teníamos muchos referentes Y nos lo fue marcando ¿No? Y luego ya Pues Vino el King Creole Luego llegó el King Creole Que también hablaremos Dentro de un ratito Van es el King Creole Pero el truco que eran Que además Tengo una curiosidad Un tío que sabe de música Yo fui un poco curioso Porque yo Antes de conocer el rock and roll Yo compraba discos de jazz Con 12, 13 años Pero yo no conocía ¿Comprabas? ¿O tenías? No, no, no Compraba cintas De casete Sí Y vinilos Pero de jazz De Louis Astro De Charlie Parker De Bebop De Mike Davis Pero yo no conocía Yo no conocía El rock and roll Ni Elvis Yo tenía 13 años Ahí iba con mis gafas Y mi flequillo Claro Y un día No se me olvidará Un rocker De mi calle Que se llama Mario Hace mucho Se fue ya Me dijo Lolo Porque yo era Lolo Claro Yo a mí no me había Todavía el PP No me había puesto Lo de cómica Y vino con una cinta De casete Y me dice ¿A ti te gusta el jazz? Y digo Sí, sí Claro Me encanta Yo veía los programas De jazz De Juan Claudio Cifuentes En la tele Que echaban en la 2 Y escuchaba programas En la radio Pero yo no sabía Lo que era el rock and roll Y me dio una cinta Me dijo Dice Toma Escucha esto Dice Porque si te gusta El jazz Esto te tiene que gustar Y él iba con sus pantalones De mangón Con su tupé Y yo no entendía nada Yo no entendía nada La puse Y hay una Que todavía la tengo La cinta Porque digo Toma Y me dice No, no Quédatela Es una grabación Que he hecho yo Y venía el Jerry Y los clásicos No venía siquiera Jim Vincent Ni No Venía el Jerry Little Richard Chasberry Y los clásicos Yo dije ¿Esto qué es? Como en las películas Y salió una voz Y dijo Esto es rock and roll Como en las películas Esto es rock and roll Y ahí ya el día siguiente Le vi a mi amigo Y yo me eché el pelo para atrás Me quité las gafas Aunque no veía nada No puedo ir con gafas Un rocker no puede ir con gafas Dios mío Yo tendría Pues ya tenía Ahí 15 O 16 Y empecé Ya A pasar Dejé los discos Que ya tenía un montón Que todavía tengo Y cintas De jazz Y empecé a comprar Rock and roll A informarme De lo que era El rock and roll Y ahí pues hasta hoy Qué maravilla Qué maravilla Hasta hoy Es que hay que joderse La fuerza que tiene una música Y cómo nos fue calando a todos Cada uno en su entorno En su tal Y luego claro Aquella eclosión tan extraordinaria Hablábamos de los programas de música O los programas de radio Pero aquella eclosión Ese en cuanto veías a un rocker Dices yo quiero ser como él Yo me acuerdo Nuestro amigo el Teddy El Teddy de los teenagers Y me decía Qué coño Yo vi Cuál es la canción esta De por algo Ahora me vendrá a la cabeza Una canción en televisión El caso es que dice Y yo me bajé a la calle Vestido como ese tía Y me encontré a otros Que iban igual Y me decían Eres un rocker Y yo no sabía Ni lo que me estaban diciendo Pero me hicieron así Y yo dije Pues seré Pues seré Y luego ya se fue descubriendo Pero qué año Sé que eclosión cultural Más brutal Y dentro de nuestro De nuestro rollo En el rock and roll Que me parece que es una De los movimientos Que más vivos Están a día de hoy Porque el resto Yo lo desconozco A lo mejor Porque no pertenezco a ellos Y meto la pata Pero dudo que haya Por lo menos en España El coño Que esté con la fuerza Que lo vivimos aquí Y sobre todo En los últimos años Que hay otro resurgir De los que lo vivimos En los 80 Está disparado Aunque para eso Nos podrá decir Que luego iremos avanzando Como ven las cosas A lo largo de los años Y desde el otro lado También de Vamos a decir Del escenario Bueno no Porque también se va Al escenario él Sí no 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 Claro pero Pero digo por eso Desde el otro lado Él se pone en un lado Eso era antes Y los demás Antes estaban apartados Allí en una chiquita Llamaban cabina Cabina Digo porque se da La pregunta de tres La cabina La cabina La cabina Había cabinas potentes Y cabinas menos potentes Bueno tenemos que hacer Un programa precisamente De disc jockeys Porque nos tenéis que contar Eso es un mundo aparte Que yo creo que merece Un programa solamente De los disc jockeys Es un mundo Mira que cara se le pone Al tío Los ojillos le brillan Uy La gente se cree que es De locuria y perversión El mundo del disc jockey No hombre Bueno Y que ligas Y que hombre sí Bueno Sí Yo me acuerdo En Nairobi había un disc jockey Que era calvo bisco Me acuerdo yo El pobre de un amigo mío Que linchaba En Nairobi ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿No? ¿Eh? Y el pobre me decía Cochran John No digo nada Dicen que los disc jockeys Sigan Y el pobre Digo Digo pues No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Y El pobre estaba ahí amargado Y mira que ponía Un funky De los 70 De este De Barry White De gan Ahí en el Nairobi No sé si te acuerdas Tú un poquito más abajo El King Criol Que estuvió pinchando Sí, sí Pero si ahí iba Tu amiga esta Que ganó Masiel ¿No? Masiel iba por ahí Iba muchísimo por ahí ¿Cómo lo sabes? ¿Qué me estás contando? Que le gustaba La mosaña a mí Me estás contando Le gustaba todo Menuda Bueno Oye muy bien ¿No? Sí, sí Muy bien Bueno Os digo Os cuento Algunos comentarios Que nos van llegando ¿No? Bueno Pues mira El primero que he topado De Javier Horta Dice Muy grande Cochran Carmona Tiene más años Que un bosque Pero es un showman Que buen amigo Rubén Olivares Manda abrazos Para absolutamente Todos Marta Sánchez Desde Mallorca Igual Edu Edu Iribas Al que desde aquí Le mandamos Un abrazo enorme Otro 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 rocker De la marinera Aparte de un tío Extraordinario En el 84 Conocí al gran Cochran Carmona A todos los que estéis Viéndonos ahora Os agradecería Que tienes un ejercicio De responsabilidad Y os fueres echando hostias Al Youtube Y diréis al canal De Somos Rockers TV Y diréis a Suscribirse Y a la campanita Dicho esto Pues no tiene más Perdona Muy bien Minutos de anuncios De anuncios Publicidad Que no Que decía Edu Iribas En el 84 Conocí al gran Cochran Carmona En las quedadas de Callao De Callao Que tiempos Y bueno Y saludos Y saludos Y saludos Para todas vosotras Y muchísima gente Con lo cual Maravilloso Preguntad Un saludo para todos Preguntad que aquí estamos Bueno Vanessa Tu afición es tan enorme Que siendo una niña Cuando viene Jerry Lee Luis A tocar a Jácara Incluso a esa entrada Te la curras a base de ¿De qué? Cuéntanoslo tú Yo no lo cuento No lo desvelo Pues me puse a pedir En el metro De estrecho 100 pesetas Para entrar Y así Hace años Hasta conseguir Las 3.000 pesetas Que valía Sí Es que era mucho dinero Pero eso Pero afición Porque además Eras una auténtica cría Es que claro En esa época Nadie trabajaba Y como le vas a decir A tu abuela O a tu padre Déjame 3.000 pesetas Que a lo mejor Era lo de la semana O el mes Paco Porque son 18 euros Que es mucho dinero Ahora también Ahora hay conciertos Más baratos De 18 euros Y la gente le cuesta O sea que imagínate Es verdad Es verdad Pero digo Lo que llegó a la afición Que tú dijiste Yo voy Como sea Claro Y además me acuerdo Que mucha gente Claro No te daban dinero Y te decía Venga te pago el ticket Pues venga Yo entraba Y entonces salía Por la otra salida ¿Sabes? Y así volví Y así me tiré Pues un día entero Hasta conseguir la pasta Pero la conseguiste Y no Inolvidable Es inolvidable Además Nos subimos Estuvimos bailando Y todo Estaba Miguel Ríos También ahí Y bueno Fue O subisteis al escenario Pero también Nos subieron En otra ocasión Con Chuck Berry También al escenario ¿Verdad? Bueno Ahí nos lanzaron Más bien Os lanzaron ¿No? Ahí nos lanzaron A ver Tampoco yo pesaba mucho Entonces era muy fácil Lanzarme Y sí Ha sido todo O sea He vivido Una juventud Que estoy Muy feliz O sea He tenido Una adolescencia Y una juventud Que Que no No voy a olvidar Y que además No quiero dejar O sea Intento Hacer lo mismo Ahora Y el rock and roll Me ha dado Me ha dado vida Me ha dado vida Y Y yo creo que Viendo Pues como tengo hijos Pues veo las generaciones Pero además Y no No lo viven igual A mí me ha dado Amigas Amigos Lealtad Me ha dado lecciones De vida De cómo Hay que cuidarse Unos a los otros Y me lo ha dado todo Yo creo que Me ha preparado Para el futuro Para el futuro Que estoy viviendo ahora Y el que Y el que vive No es solo música Sí, sí Y en España Y en España además Es que Aunque el rock and roll En otros sitios Se vive casi igual Y Pero en España Yo creo Que es una camaradería Que tenemos entre todos También nos despellejamos Claro Y tal Pero al final Es parte de la camaradería Yo creo que Que todos nos queremos Y es como una camaradería Que fíjate que hay gente Que por razones Lo ha dejado Y ha vuelto otra vez Y vuelve a tener Los mismos amigos Que tenía Hace Treinta años Sí Y con la misma confianza ¿No? Vanessa Yo el otro día En el concierto No sé con quién Lo estaba hablando yo Con alguien Que no era del rollo este ¿No? Y estaba admirado Pues dice Joder Pero os conocéis Todos Porque veía claro Que llegabas Y no se entraba Allí en el Daytona Con la presentación De este De Johnny Velasco Pero lo mismo sucedió En el concierto rebelde Desde el día anterior ¿No? Y claro Se quedaba sorprendido Y dice Joder Pero todos sois amigos Porque eran abrazos Abrazos Risas Abrazos Preguntar tal cual Y digo Joder Es que es lo que tiene esto Que es un venenito Que la maravilla Dices tú De la camaradería Y es cierto Que gracias a Dios Hemos vuelto otra vez A ese momento Donde Donde no hay que quedar Pero sabes que si vas Con alguien te vas a encontrar Seguro Y además vas a ser bien recibido Sabes que si vas Con alguien te vas a encontrar Alguien ha molado Sobre todo Con alguien Que se cierra bares Quiero decir Es que siempre está ahí Presente Yo viéndolo desde fuera Desde aquí en Ibiza Que aquí no hay Digamos De los que empezamos Quedamos muy poquitos Entonces Yo ahora he optado Ahora que puedo Porque me pasó Quizá un poco como Evita Tuve un periodo Entre 8 o 10 años Que estuve un poco Distanciada de la música De la música Pues por situaciones De la vida Por circunstancias Y luego cuando Bueno En el 18 me divorcié Y empecé a ir otra vez A Digamos a conciertos A salir fuera Empecé a ir al screaming Al rocking race Y donde más voy Y no es porque vosotros Seáis de ahí Pero donde mejor Acogida me he sentido Y quizá donde más me gusta ir Cuando yo tengo que salir De Ibiza Es a Madrid Es a Madrid Porque he ido a sitios Que a lo mejor Conocía a dos personas Y he salido Conociendo a 50 Porque me han tratado Como si me conocieran De toda la vida Claro Yo te conocí Aquí en Madrid Yo te conocí en Madrid Exacto No me acuerdo Que concierto Hoy vamos No lo recuerdo Pero Fue en el concierto Creo que ya nos conocíamos De antes Pero la última vez Que estuve contigo Fue en el concierto De Lee Rocker De Lee Rocker Efectivamente Efectivamente Que menú Que chamándonos Luego unas cañitas Que estaban Dabuti De franquitas Que bien las tiran En Madrid Pues qué razón llevas Por lo menos Joder Yo es que Me siento tan Tan de Madrid Sin menospreciar Ninguna ciudad Por supuesto Pero por lo que sea Joder Será que conoces más Y es que siempre Siempre se ha dicho Que Madrid Es una ciudad De brazos abiertos Y es verdad No pregunta nunca De dónde viene De dónde va No lo pregunta Simplemente te recibe Y en el rock and roll Pues eso pasaba Y Coquerán Vuelvo a ti Y en este caso A Vanessa Pues vosotros Nos conocéis también Desde hace la torta De años Pues sí A uno más Vanessa y yo Nos conocimos hace mucho No me acuerdo dónde No sé si ella Se acordará Pero Pero No sé Yo creo que En el King Crión Luego hicimos Muy buena amistad Entonces Coquerán pinchaba En la mala fama Y me enseñó A pinchar Y cuando Coquerán Tenía que hacer algo No quiero preguntarle El qué Pues yo le sustituía De vez en cuando Y Bueno además Él me enseñó Pues como Cómo utilizar los platos Cómo controlar El volumen Todo Y yo tenía Mis disquitos Y bueno Pues ahí empezó La amistad Luego también Contaba conmigo Para el Yasta Y bueno Y que bailábamos juntos Hicimos Hicimos un vídeo También de Para No sé si te acuerdas Coquran De los karaoke Tú te vas a cualquier Karaoke El rock and roll De la plaza del pueblo El rock and roll En la plaza del pueblo De tequila Cualquier karaoke Que te vayas Algunos lo han retirado Y somos Vanessa y yo Bailando en un pueblo Que bueno Que nos llevaron allí Los de la Una asociación de manager Que tenían los de la mala fama Y un chico Pues nos contrató Para que saliéramos Y dice Esto lo van a ver En todo el mundo Joder Porque es para el karaoke Y entonces Pues nada Salimos Vanessa y yo Bailando Que hay un policía municipal Que se le ve arriba De las escaleras Y empieza a hacer así Bailar twist Y por lo visto Me enteré Que la alcaldesa Lo iba a despedir Porque se puso a bailar Durante un servicio Joder Y le dije yo A la alcaldesa Digo No lo despida Porque era un Era un señor Que venía Y decía Madre mía Como bailáis El rock and roll Así de estos mayones Pero policía municipal Y sale del vídeo así Que bueno Y le iban a despedir al pobre Y la alcaldesa Le dije yo Que no lo despidiera Tiene cojones Señora Como lo va a despidir Usted dice Porque no se puede bailar Y él está trabajando De servicio En la puerta del ayuntamiento Ahí bailando Y creo que al final No lo despidieron Pero Y salimos Vanessa Y yo en ese vídeo Bailando Que es que Tiene cojones Es brutal El vídeo Porque yo solo lo sabía hacer Y te enseño ella Me enseño ella Bueno Para los que no lo sepáis Vanesa es una bailona De cuidado Pero de toda la vida O sea De cuidado Y además Se puede pasar Diez horas Diez horas Y no para de bailar En todo caso Se quita al final Los zapatos Porque tenga los pies desechos Pero no para Ahora ya con la artrosis Bajo el ritmo Un poco Pero yo te recuerdo En una foto Maravillosa Para un reportaje En la revista Trenes Bailando con Mariano de la Orden Al que desde aquí Seguro que nos está viendo Le mandamos un saludo También Que es una foto preciosa Con la falda de vuelo Ahí girando Tremenda Pero que ha bailado Así con Olga Y con tantas Porque realmente En el grupo vuestro Antes de hablar De las crisis Estamos todavía situando Estamos Quincariol Año 85 El Quincariol Dura hasta el 97 Me parece Son 12 años Pero tú vivías Prato Perdón El Quincariol Se abrió antes Pero no como el Quincariol Pero no como Quincariol Sino como la sastrería Antes se llamaba La vaquería La sastrería La sastrería Pero cuando era el Quincariol Los rockers todavía Muchos No lo conocíamos Al principio La primera etapa Y va Javier Benavente De la mala fama Alberto García Lix Almodóvar De hecho hay un reportaje Fotográfico En el archivo De la comunidad de Madrid De esos años Y de aquellas Están publicados Se puede hacer Unas fotos preciosas En blanco En blanco y sepia No en blanco y negro Pero espectaculares De todo lo que están diciendo Cuando estaba Rosy de Palma De camarera Claro Estaba en el grupo Peor imposible Estaba en el grupo Eso es Peor imposible Y Almodóvar La conoció ahí Claro Efectivamente Y dijo Y ahí fue Vaya historia Sé que guarda El rock and roll Pero Vanessa Es que vivía en el rock and roll Si no tengo mal entendido Es Vanessa Dime Dime Que digo que Tú vivías en el rock and roll En el Quincariol Yo Sí Yo además Me comía los dos turnos Tenía amistades Porque había dos sesiones En el Quincariol Una era la matinal Que iba La gente más jovencita Y luego estaba La parte nocturna Y crápula Que también También la vivía Entonces yo llegaba Al Quincariol Un sábado a las 7 de la mañana Y me iba Pues cuando cerraban Pues a lo mejor Eran las 4 o 5 de la mañana Y tú Fuiste de los primeros Pinchas del Quincariol Estuvo Elia Gramun Elia Gramun Y yo Y Rafa Aguado Ese no le tengo Y Rafa Aguado Sí, hombre No te acuerdas de él No, ese no me acuerdo Estaba también Patacho El de Glutamato Patacho Sí, sí, sí Que sigue igual Por ahí Con el pelo largo Patacho Estaba allí pinchando también Y yo entré al Al nada Muy al principio Yo entré casi al principio Había pasado un poquito No sé si llevaba ya Un año abierto No recuerdo Pero muy al principio Muy al principio Muy al principio Y a partir de ahí Tú te empiezas a mover Por malasaña Por todos los garitos aquellos O estabas ya en malasaña No, no Cuando llegas al fin Yo que empecé a pinchar Fue el Quincariol Y eso es una historia Que ya contaré Pero bueno Ya contar Es que ya te traeremos Es que fue casualidad Pidiendo yo trabajo Pidiendo trabajo Pero yo no buscaba trabajo De DJ Porque yo no sabía Yo sabía de música Claro Ya tenía mi colección De discos de jazz De rock and roll Pero yo no sabía de botones Yo pedía trabajo de De barquero Para llevar Porque como había tanta gente En el Quincariol Y sabía todos los días Sí, sí Sabía de domingo a lunes Había Hubo una época, ¿verdad? Qué buena época O sea, la gente Los famosos salían los miércoles Y los jueves Y los lunes Y los lunes Y eran fotógrafos Actores, actrices No sé qué Gente de la farándula De la noche Famosos Gente del mal vivir Sí ¿No? ¿Cómo se decía? Gente del mal vivir Yo recuerdo el jazz Y le pedía trabajo ¿Tú te acuerdas el jazz Y hasta los lunes Que llegábamos de gira Todos los grupos Y los lunes El jazz Aquello era Cuando te subías tú Era una locura Al escenario Primero el de arriba Que luego pusieron el muro Para que no nos dejaban tocar Y pusimos No nos dejan tocar El alineamiento Y luego me acuerdo yo De ti en la parte de abajo Que yo te tenía De la cabina A mi izquierda Y cuando a mí me daba el punto Yo salía Y me subía Y me ponía a cantar Porque eran jazz sessions Se subía un musicazo De tal Se subía al otro Se subía a él Y me ponía a cantar Oye Para las personas Que no lo sepáis Coqueran Será de los pocos Disjockey Que tenemos en este país Que realmente vive De su trabajo Vive de la música Vive pinchando Tienes tu propia empresa ¿No? Y llevas un montón de años Cosa que es Es digna de elogio A día de hoy ¿No? O sea Llevar la trayectoria Que tú llevas Con las personas Que trabajan contigo Pero no vivo de él De solo poner rock and roll No, no, claro De hacer mis eventos Que es de lo que vivo Claro Pero de disjockey Yo hablo de disjockey Claro Disjockey sí Poniendo música Pinchando Sí, sí, sí Eso desde que empecé Ha habido épocas Que trabajaba de seguridad O trabajaba de monitor En gimnasios Pero los fines de semana Yo seguía pinchando Hasta que ya En el noventa y tantos Dos mil Dije mira Lo dejé todo Y ya solo me quedé Con la música O sea ya Veintitantos años Ahí Qué tío Qué tío Oye Y una pregunta Que os quería hacer Dentro del rock and roll Que la misma madre Desde que era Y chicas Y hablo Y hablo con las tres Yo también No me lo puedo creer Y hablo con las tres No Es que habíamos tenido Un susto aquí Por eso no me lo podía creer Que se ha puesto La pantalla azul Como se puso el otro día Con Con los rebeldes Y digo No puede ser Un apagón Pero gracias a Dios No Que vosotros que habéis vivido el rock and roll Desde que irais pequeñas Con toda la eclosión rock and rollera Que había y tal y cual Como mujeres Como os habéis sentido Iguales Diferentes Como os habéis sentido O cuidadas Como os habéis sentido A lo largo de todos estos años O ha pasado por diferentes etapas Contando Yo por ejemplo Me ha ayudado mucho Mi carácter Soy una Soy de siempre muy independiente He sido criada muy independiente Y en esto del rock and roll Me ayudó a nunca ser La chica de fulano Sino simplemente Era Era Vanessa Vanesa Vanesita Pero nunca he sido La De nadie Entonces eso A mí me ha empoderado mucho En el rock and roll Porque no he necesitado Tener Nadie Al lado Nada más que Las personas que yo he elegido Para mí Mis amigas O mi pareja O lo que sea Pero He sido una privilegiada Porque además He tenido Muchos amigos Masculinos Porque el rock and roll Está masculinizado Ya lo sabemos Y me lo he pasado Muy bien con ellos Y No han tenido que protegerme Pues yo también Daba hostias como panes No ha habido problema Ahí Y bueno No le pasa muy bien En el rock and roll Me he integrado Totalmente Totalmente Yo también En ese caso No he tenido Ningún problema Porque aquí Por ejemplo Yo Soy de la isla de Ibiza Pero soy de un pueblecito Se llama San Antonio ¿Vale? Y aquí Cuando yo empecé No había ninguna chica rocker Ninguna Yo Y Cuatro o cinco chicos Luego fueron seis o siete Pero la única chica era yo Había una chica Que de tanto en tanto Pues se ponía su faldita Y tal Y se venía con nosotros Pero se le acabó pronto Se le acabó pronto La verdad Luego Los fines de semana Sí que había un grupo De chicas más grandes Ya de Ibiza De la capital Digamos Y bastantes más chicos Que se subían aquí A San Antonio Los fines de semana O los de San Antonio Nos bajábamos a Ibiza Entonces Y así nos juntábamos Una buena cantidad De De gente Donde había muchas Ya te digo Más chicas Porque aquí en San Antonio Yo era la única No había más chicas rockers En San Antonio Aparte A mí en el pueblo Cuando hablan Sí la rocker La rocker Esa Porque yo aparte Soy de una asociación Aquí en San Antonio Es la asociación Músico-cultural retro Y ahora Sí la rocker Esa que está en retro Esa que está en la directiva No me conoce De mi nombre Creo que no lo sabe nadie Pero la rocker Que está en retro Me conoce todo el mundo De eso os voy a hablar Ahora también Pero a ver Eva Que nos cuente también Pues sí En el rock and roll Hay mucho machismo Pero a mí no me ha faltado Para nada Porque yo Lo que he hecho Es vivir Con mis amigas Disfrutar mucho Y en el rock and roll He tenido pocas parejas Las parejas ya Las he hecho Fuera del rock and roll Y Y ahora pues hace poco Pues sí tengo una relación Y lo que sí tenía claro Que si estoy con alguien Que sea alguien Que me siga con la música Y que sea rocker Pero No pasa nada ¿Pero por qué? Para ir los dos por la misma Claro Porque La música es muy importante Y cuando estás con alguien Lo musical Es todo Y tienes que estar con alguien Que sea Con las mismas ideas musicales Creo que es bastante importante En el rock and roll Pues sí Los chicos son machistas Pero bueno Es saber llevarlo No pasa nada Es divertido Pero las chicas Somos guerreras Las chicas Somos guerreras Somos guerreras Llegó también Sin una mente Y no nos dejamos Que nos invadan Pues mira Pues mira que voy a decir yo Que yo No nos dejamos No puedo estar contigo De acuerdo Con lo del machismo Yo creo que se cuida Muchísimo a la mujer En el rock and roll Claro Hay dos partes Hay dos partes Quizás tiene razón En que se trata Extremadamente bien A la mujer En el rock and roll Hay dos partes Es un rollo Además muy rockero El rock and roll De verdad Luego está el macarreo Que en el macarreo Evidentemente Si trata Desde las letras Desde las letras De la canción Yo creo que el rock and roll La mujer la tiene Una lástima Extremadamente alta Que haya truños Que dicen Que son rockeros Y no Lo que son No son otra cosa Y dice Me voy a apuntar a esto Que me gusta este rollito Pero el rockero de verdad Es el que canta Canciones a la mujer Son caballeros Son caballeros Yo no veo machismo En el rock and roll Machismo son algunos Machismo son algunos Pero Bueno yo creo que esto sería Para otro programa Pero un poco más Politiqueo No pero es verdad Son algunos Yo no me refería Al machismo Como Como No respetar los derechos Bla 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 Tal Sino Que está Que está masculinizado Porque hay más chicos Que chicas Claro Pero bueno Pero escucha Ahora poco a poco Está habiendo un montón De chavalas ya Entrando en este rollo Ahora Claro Pero claro Porque gracias a Dios Todo evoluciona Pero nadie jamás Nos permitió entrar Nadie dijo no 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 Es que no estábamos No estamos hablando de eso Pero era Ha estado siempre Muy masculinizado ¿Por qué? No lo sé No lo sé Bueno pues como la obra Yo me he pasado muy bien Que es lo que os he dicho Que yo me lo he pasado muy bien Me he sentido muy bien Nunca he sido La chica de nadie Claro O sea Como nombre ¿No? Que yo he sido Mi propia personalidad En el rock and roll He sido respetada Por hombres Por mujeres Y entonces Es cabrón Es cabrón Sea rocker Sea amor Sea punk O sea heavy O sea cabrón Por cabrón Hay que especificarlo El problema está Que en el rock and roll Ha entrado mucho cabrón Eso es A mí me ha pasado igual que Vane Yo siempre Dentro de este mundo Siempre Me he sentido muy querida Y muy respetada además Aparte Igual que Evita Creo que De las parejas que he tenido Ninguno ha sido Plenamente rocker Digamos Si les ha gustado Y tal Y se han integrado un poco Pero Rocker, rocker Ninguno Ninguno Lo demás rock and roll Es que ha habido mucho intruso En el rock and roll Eso es Que no tiene ni puta idea Que el rock and roll Pero le gustaba el rollito Que se llevaba Pero el rock and roll Ya no solamente Igual que a las chicas Igual que a las chicas Les mola mucho esto De ponerse la faldita Y tal Igual Y luego Ahora hablaremos Ahora Ahora hablaremos Virginia De todo eso Y del movimiento este Del retroamericano Y demás Pero quería Leer algunos comentarios Nos dice Beatriz González Sabil Que estuvo aquí Nos dice Que ella también Ha notado mucho El machismo Marta Sánchez Nos dice Bien dicho Montana Lidia García Estoy contigo Antonio Pilar Reyes Machistas Son algunos Por suerte Pero hay de todo Mila López Sonia Hola Pues hola Mila Dana Motera No hay machismo Juanma Despiadado Nos dice Pero las letras No iban con maldad Y es verdad Que las letras El pelele El machito Es el que va Tal y cual Y llegabais vosotros Y decíais Tururu que te di Y estás ahí Mira Richie Valens Yo creo que el tema Del machismo Se está secando un poco De quicio en general Y como en todo Este país que tenemos Tan maravilloso Las pequeñas historias Son las que joden A las grandes historias O sea Yo en mi vida He sido machista No tengo amigos machistas Alguno tengo por ahí Que sí Y los demás Le miramos mal Diciendo Tú de que vas O sea No tiene que ver nada El rock and roll Ni el pop Ni el country Con el machismo Se trata del respeto Eso en este país Eso en este país Cada día Tenemos menos El respeto Mira Nos saludan Y además un saludo Para ellas también Esta tarde Las high class Ladies De aquí también De Madrid O sea Que otro grupo Un saludo Un saludo Para ellas también Otro grupo De chicas Es que Es que Eso os iba Os iba A preguntar Los grupos Recordáis vosotros Cuando Cuando Éramos más pequeños Cuando Cuando Empezábamos Si había grupos No digo clubs Pero grupos de chicas Porque igual que estaba Pues que te digo yo Hablábamos antes De los teenagers O de los blue cards O de tal Yo recogí en el libro Las pink ladies De Leganés Estaba Paki La de La de La de La de La de La mujer de Tini Y algunas amigas Más Pero recordáis vosotras O virginia Allí en Ibiza Alguna pandilla O banda De Mujeres Rockers De chicas Ninguna Ninguna Porque Ya te digo Aquí en San Antonio Eran 6 o 7 chicos Y yo Y luego bajabas a Ibiza Y había Quizá 30 o 40 chicos Y 15 o 20 chicas No había más Entonces Entonces No era Digamos Pandilla Ni club Ni nada Simplemente Todos nos uníamos Porque es que Éramos pocos No éramos muchos En mi caso igual En mi caso igual Tú Vanessa ¿Recuerdas en Madrid o Eva? No Y si hubo alguna tal Debió ser algo efímero Porque yo no recuerdo Yo lo que tenía era Mi grupo de amigos Y luego tenía pues Mi mejor amiga Que En aquellos tiempos Pues Fue Olga Íbamos a todos los lados juntas Luego también estaba Eva Tenía Mis amigas Mis amigas Pero no éramos un club Sino dependiendo de Éramos como hermanas Pasaban mucho tiempo juntas Viajábamos juntas A lo mejor Pero estamos hablando de En parejas O sea Dos Tres Dos Pero así Un club Que yo pueda decir O una asociación De chicas Como podrían ser Pues eso Pues como los Blue Card Los Teenager O No No hubo Que a lo mejor hubo Leganes y tal No sé Yo no lo llegué A conocer Y Os iba a preguntar Antes decía Antes Virginia Y decía Antonio ¿No? Dice Ahora pues parece que entran más chicas En el mundo este del rock and roll Y es verdad Basta con ir a cualquier festival O a muchos conciertos ¿No? Y ves un montón De Sí Pero porque las mujeres Están despertando De un letargo Eso Llámalo X Eso es Pero no solamente con la música Sus vidas La vida de la mujer Está empezando a cambiar Bueno De manera un poco complicada Por lo que estamos viviendo En un país Donde van a por la pasta Les toca el huevo Vuestros problemas Van a por el dinero Que nos creemos que va Pero bueno Es igual La mujer lleva muchos años despertando No ahora con los nuevos No no Sí Lleváis 10 años Que empezáis a tener una vida Oye Quiero salir Quiero entretenerme Eso es Me gusta el rock and roll Eso es Y yo repito Yo jamás en la vida En la época del ya está Veías una tía llegar sola Y decías nada Yo no recuerdo decir Sola nunca Ahora sí No no pero que llegaban solas Y no pasaba nada Nadie decía nada Ahora que pasa como está Venga ahora No 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 Antonio No Yo soy mujer Y yo he vivido situaciones Yo he vivido situaciones En Espera un momento He vivido situaciones Como Como mujer Como mujer que estaba en la noche Bastante Chunguillas Que me he callado para mí Pero en la realidad No es Retrasados Hay en todos los sitios Retrasados No pero Pero Luego hablando con mis amigas Les ha pasado también lo mismo Y Hombre Evidentemente No No era fácil O sea Si Si salías en la noche Y Estabas expuesta Hombre claro Estabas expuesta Porque los retrasados salían por la noche Callabas Callabas Porque decías Bueno joder Es que me he pillado un pedo Que te cagas Y claro Tenía que haber controlado un poco más Pero si No No es Pero escúchame Retrasados ha habido siempre Sobre todo Por las noches No no Pero de nuestro De nuestro ambiente Lo que pasa Por el día Por el día A mí A mí me daba vergüenza A mí me daba vergüenza contarle X situación que me ha pasado Con personas que Que además Algunos los veo De vez en cuando Pero ahora que Tengo más cabeza No tenía que Esto no tenía que haber pasado Pero no era Que retrasados No sé No sé si alguna de vosotras Os ha pasado alguna situación así Chunguilla Como mujer Entonces Es lo que te digo Antonio Que son temas un poquito delicados Que no es para hablar Un día como hoy Porque Las mujeres Callamos más De lo que contamos Lo que hay que hacer Es ir El sábado Al gruta 77 Por supuesto Al pedazo de concierto Que tenemos Y dejaros de chorrada De chorrada Eso Porque son temas Delicados Bueno Sí Pero Como dice Vamos Estamos hablando De la mujer En el rock and roll ¿Te debemos hablar de esto? Vamos Quedan entradas Vamos Pues quedan Muy poquitas Realmente No sé Creo que va a pasar Como lo de Johnny Velasco Porque Llevamos 200 personas Ya Yo no sé Donde vamos a meter Ahora Ahora después vamos a hablar Vanessa Ahora vamos a hablar De todos Mira Yendo al tema Del rock and roll Y de las mujeres De nuevo Las high class ladies A día de hoy A día de hoy Porque esto es de ahora mismo Nos dicen A los grupos de chicas Nos cuesta mucho Hacernos un hueco Y que nos tengan en cuenta Igual que a los chicos Yo entiendo que Ahora mismo Como asociaciones Como asociaciones Pues a lo mejor Porque Es que Si yo hablo por mí A mí me Es igual Que organice Un concierto Un club De rockers Insisto Y he empezado hablando así Y así lo tengo en mi cabeza Que sean mujeres Que sean hombres O que haya hombres y mujeres Me da igual Es un club de rockers Para mí Es decir Yo no hago la diferenciación Igual que en las personas A mí las personas me interesan Y hablo de mí también Por su valía Por lo que me aportan Porque lo que yo les aporto No son mujeres U hombres Y poco más Que decir De esto Con lo que yo pienso Quiero decirte Yo no veo esas desigualdades No veo esas Desigualdades Cuidado Aplicadas a mí La desigualdad está en la calle Todos los días Pero yo si estoy de acuerdo Con Vanessa No es derivar El tema este Al rollo De el machismo El abuso No No Es otra Es otra película Que ha salido a colación Por supuesto Que estamos hablando De las mujeres En el rock and roll Y por desgracia El tema sale Esa es la desgracia Que el tema Sin querer sale Con lo cual Si sale Ha estado Y está Porque además Hay un debate público Pero Que no es Estamos aquí Tenemos muchas cosas Que nos unen Ahora mismo Es el rock and roll El rock and roll Nos tiene unido a todos Yo no hago diferencias La verdad Como he dicho antes Lo he pasado muy bien Con todos mis amigos ¿Vale? Y hemos hecho Este club Pues porque Queríamos hacer cosas También Queríamos traer grupos No solo Para decir Ah pues aquí estamos Las mujeres Y tal Que sí Que estamos Pero que estamos Que hacemos cosas Y que tenemos Un cerebro Con una calidad Musical Estupenda Y además Y además Pues traemos Unos grupos Que nos gustan Que se hacen Consenso Con todas Y que además Queremos aportar En este caso A la ciudad de Madrid Pues grupos Siempre Solemos traer un grupo Que no ha venido nunca ¿No? Pues Vanessa Permíteme Permíteme que lo dejemos Para un poquito después Y dejamos ahí Esa pincelada Yo Yo Para enfriar el ambiente Ya ya No pasa nada A ver Otra No os preocupéis Otra Si es que es una realidad Que está ahí Pero 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 Gracias a Dios Yo creo que Eso se va superando Cada día Cada día más Y en el rock and roll Sobre todo La unidad que tenemos La gran mayoría Que torpeslos hay En todos los mundos Como dice En cualquier bar En cualquier bar Que existe Como dice Antonio En la barra Algún tonto Las tres Tiene que Además suele ser Gente mediocre Y gente con muy poquita Claro Y los complejos Y los complejos Que son muy malos Y los acomplejados Exactamente Iba a preguntaros yo Virginia Antes que lo decías tú Lo de Cuando os decía yo Como veíais Dentro del rock and roll ¿No? Esto En los últimos años Antonio lo apuntaba Está habiendo más mujeres Veo muchas más mujeres Y la moda Y la moda Esto que llamamos ahora American retro El retroamericano ¿No? Que claro O sea A través de la moda Pues muchos a lo mejor Se han identificado Se sienten cómodos Todo el mundo el tatuaje Porque hay ahora mismo Como una gran Macedonia Por lo menos Bajo mi punto de vista Hay una gran Macedonia Donde se une El retroamericano Con los tatuajes Con los coches Con las motos Con las motos Con el rock and roll Con los outfits A mi personalmente Me parece Que está muy bien En el sentido De que enriquece Un mundo Que al final Es O sea Mira el otro día Hablamos aquí De pinups Burlesque Y rock and roll Y yo decía Pero donde está el vínculo Y nos decía Sabia al final Decía En la libertad Y yo creo que Que en parte Es lo que sucede Lo que estamos hablando La libertad O sea El rock and roll Nos da la libertad A todos Y yo creo que Tantas mujeres Como dice Antonio También se han identificado Y han dicho Que coño Que estamos dormidas Venga cojones Vamos también A despertar Y cada vez hay más No sé como lo veis vosotros Todo el movimiento este Del retroamericano Si os identificáis Con él Como lo veis Pues muchas veces Cuando una rocker Que lleva toda la vida Sin entrar Por supuesto No quiero con esto Es decir Vamos a abrir El gran debate Pero coño Pero estáis viendo Que también están las pinups Está todo el mundo Del burlesque Y estamos todos juntos De nuevo Pero como Desde que prisma se ve En vuestros casos Pues por ejemplo Yo Me beneficia Más que me perjudica Primero Porque se le da visibilidad Al rock and roll Me da igual Si es una chica Que se pone un vestido Solo Una vez a la semana O una vez al mes El caso es que Ahora hay un montón De tiendas Que venden vestidos Y antes tenía Uno que buscárselas Ahora Hay un montón De festivales Que puedes elegir Y ver Ir a ver grupos Pues ya lo estáis viendo El rock and race El screaming ¿Cómo se llama? Bueno Que ahora no me acuerdo Hay un montón De festivales En España Cuando antes Pues eso Venía Chaparrí Y a lo mejor Pasaban tres años Sin que tuviéramos Un grupo internacional Teníamos que sobrevivir Con lo que hay Entonces Que esto se ponga de moda Y que Pues me parece Que está muy bien Porque además En algo nos beneficia A mí no me importa Que no tengan El carnet de rocker Como os decía El carnet de rocker No creo que tengamos ninguno Hoy ya te digo Yo por ejemplo Yo tengo uno El número uno A ver A mí Yo adoro el rock and roll Adoro los años 50 Lo que Lo que Lo que Implica los 50 en sí La forma de vestir A ver La cultura del rock and roll Todo esto Luego Que hay muchas chicas Que han entrado ahora Y lo primero que han entrado Ha sido por la forma de vestir Y luego poco a poco Se van Se van metiendo también En la música Y tal Y les gusta A mí me parece perfecto A mí también Me parece perfecto Pero yo por ejemplo A mí en concreto Que yo no tengo nada Contra nadie Eso que quede bien claro A mí La forma de vestir Que yo llevo Es porque A mí me gusta La forma de vestir De los 50 Pero ahora Lo que sí que no sé Me rechina un poquito Que claro Yo para mí Yo soy rocker Yo no soy pin-up Ni nada Yo soy rocker Y por la forma de vestir A veces te ven Y a Ah mira una pin-up ¿Qué coño pin-up? Yo no soy pin-up Yo no soy pin-up En los 80 Era peor Que te decían Cuando ibas por la calle Te decían Acá chullo Cuando ¿Dónde Caballo Te has perdido Te has despertado Mira esto Se ha descapado De la película De Inglida Ya es Ojo O Antonio Con los sombreros También lo habrán dicho De todo No, no, no Yo a mí me decía De la cachú de Monteplaya No te preocupes También Lo que pasa Que miraba Y se escondían Pero me lo decían También Cuidado No, yo te digo Yo no tengo nada En contra de nadie Pero claro Tampoco Me refiero Que ahora Por la forma de vestir Y por lo que tú dices Que muchas chicas Están entrando En este mundo De rock and roll A través de la vestimenta Digamos Ahora nos metan A todas en su mundo ¿Me entiendes Lo que quiero decir o no? Sí, perfectamente Ellas entran Digamos Pero tú Ya está Se acabó Que el problema Es que estamos en un país Que todo el mundo Necesita explicar las cosas Tienes que explicar nada Coño No es como opinar ¿Me entiendes o no? Pues vale Escucha Pues vale Sí Yo de todas maneras Estoy con Vanessa En lo que ha dicho Que a veces Simplemente lo que te atrae La vestimenta O el ambiente que hay Empiezas a conocer una canción Y una canción te lleva a otra Y de pronto ves un grupo Y vas a un festival Y de pronto Y cuando te das cuenta Pues lo que empezó Como para tantos de nosotros Lo decíamos antes ¿No? Hablando del Teddy Cuando le saludaba Y no sabía ni lo que era ¿Cuántos no empezamos En gran parte Por las pintas Que nos atrañaron? Claro Y luego fuimos descubriendo Oye que la gente Está entrando en el country Por el baile Y También Se están vendiendo botas Y sombreros Como en la puñete de la vida También Oye pues A lo mejor Si está la gente dando cuenta De que hay una música Que está repudiada ya Como el country Como el rock and roll Porque A los intereses generales De alguien No le interesa No le interesa Que haya libertad En la música Españoles No Y tienes A lo mejor Pues bien Que tiene historia Muchísima más que yo La media de edad Que tenemos todos Es que somos todos Unos abuelos ya Entonces Si con estas modas Entra Gente joven Gente nueva Gente nueva Eso es cojonudo Si yo estoy de acuerdo contigo Que todo aporta Todo suma Eso está claro Sea por la vestimenta Sea por lo que sea Todo viene bien Ahora con el rollo Esto del swing Esto que la gente Le ha dado ahora Por hacer con tentaciones De bailar swing Y tal Todos Todos Al final Todo se une Pues nada Pues si traen un buen grupo Vamos a verlo Nos emborrachamos Y rockeamos Y ya está Y eso lo importa Fiesta Claro Mientras haya fiesta Mientras haya fiesta Eso Bueno Y yo os quería Y yo os quería preguntar Porque Porque bueno Llevamos con vuestro logo Aquí detrás Desde hace un buen rato ¿Cómo nacen las Crazy Girls? Uff Tiene una historia Tiene una historia larga ¿Y por qué? Primero Primero Nos juntamos un grupo de amigas Que éramos Carmencita Rocío De los schoolboys Yo Cristina De Kateville Y nos hicimos un logo Hablando con Nano Barbero En la casa de Rocío Y estuvimos como Mandándoles bocetos Bueno No tengo fotos No tengo fotos De esos momentos Pero eran bocetos Que vamos Que mi hijo de 3 años Lo dibujaría mejor Y Nano Barbero Supo captar Lo que queríamos Y nos hicimos el logo Un poco así En plan cachondeo ¿Sabes? Sin tener proyectos Ni nada Y éramos las schoolgirls El logo era morado y negro Unas calaveras Y tal y que cual Luego después evolucionamos Nos partimos Cada persona cogió su camino Pero como el logo era de todas Pues hicimos la parte de Crazy Girls Cambiamos el logo Me ayudó mi hijo En poner los cambios Que había Las letras musicales El fondo Los colores Y ahí nació Pues Crazy Girl Que en Crazy Girl Pues nos quedamos Evita Cristina Yo Eva ¿Quién más era? La chica de De Valencia Alicia ¿No? Alicia Y bueno Pues Ella entró después Creo La chica del Y ya cuando Cuando llevábamos un par de años Pues Decidimos empezar a ahorrar Un poco de dinero Para hacer Los conciertos Nuestro primer Concierto Y el primer De ahí hasta ahora Que fue Antes de la pandemia Que fue un grupo italiano Y los insaciables Y después vino la pandemia El COVID Etcétera Sí que además Los strike Los strike band Que dieron un conciertazo Que además Van a tocar ahora En el concierto De Rockersaurio Lo digo para la gente Que no se los pierda Porque Vamos Es Strike band Es un grupo Excepcional Y además Se portaron muy bien Con nosotros Nosotras Porque teníamos poco dinero Fue del primero Entonces Ahorrábamos de 40 euros En 40 euros Cada una Y Nos dieron un caché Muy, 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 muy Muy barato Se portaron muy bien Con 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 nosotras Y Eso nos dio pie Pues a poder Seguir haciendo Los que vinieron Después Hubo uno que se suspendió Por pandemia Ajá Y Y bueno Pues Luego Hemos Ya El La misión Del club Ya sí tiene un proyecto Claro Eso iba a preguntaros Que Con qué objetivo Nace Nace El club Cuál es Pues eso Claro En principio Nació Pues para llevar Una chaqueta Y Con el logo Y Y Ser un Un grupo de amigas Con algo en común Pero luego después Hemos ido a más Y ahora Realmente El club está Enfocado En poder Estamos abiertas A todas las chicas Que Que quieran formar parte De aquí Del club Que quieran además Ayudarnos Colaborar Dándonos ideas Estamos Abiertas No somos Un Un Grupo cerrado De super rockeras De gestorias No Queremos gente joven Te mato cuando te vean No queremos que Una pregunta Y la Crazy Girl Lo fundaste Tú ¿No? No Es que como Lo hicimos Como Éramos todas Amigas ¿No? Estábamos Carmencita Rocío Cristina Íbamos Todas juntas A todos los lados Pues fue una idea Como Común ¿No? Luego ya Se ha ido Se ha ido Fraguando Ya más Como club Y ya se han hecho Cosas Y Es un proyecto En común Nació más como una Pandilla Que como una Asociación Primero salió Como una pandilla Y luego ya Si nos registramos Como asociación ¿No? Para los temas Legales Yo tengo aquí apuntado En mi chuleta Una cosa curiosa ¿No? El logo que hablabas tú De Nano Barbero Lo hace en 2015 ¿No? Lo diseña Y el 3 de febrero Del 16 El día que murió la música El día que Richie Valens Con Big Bopper Y con Y con Buddy Holly Tienen el accidente En Iowa Es cuando vosotros En honor a ellos ¿No? Como a ese día Es cuando os coséis El parche A vuestras palmas El parche Eso es Exactamente Y nuestra presentación Fue en el Rocking Race Sí Todas con el parche Fue una Una sensación Porque nadie No había No había Es que no había Otro club de chicas Ahora hay más Me alegro muchísimo Pero no había Y entonces fue ahí Pues todas uniformadas Fue pues eso Pues como Como entrar con las chupas de cuero En el instituto Y wow Aquí están Ellas A mí me recuerda A mí me recuerda Como a tantos Os estará recordando El mismo Gris Cuando salen las Pink Ladies Y se bajaban las cuatro coches Pin, 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 pin ¿No? Con los Tevers por el otro lado Es verdad Y los escorpiones ¿No? Esperándoles en el coche Algo así Algo así Algo así Y bueno Y luego también Como ese fin de semana Me la pasé Divirtiéndome en el Rocking Race Y borrachuza Pues también Me lo pasé muy bien Y para mí A lo mejor Fue muy místico ¿Vale? Pero a lo mejor Las cervezas ayudaron Pero sí De ahí hasta ahora Y ahora ya pues Tenemos el proyecto Queremos hacer más conciertos Uno Normalmente Todo el dinero Que se recauda En el concierto No se reparte Sino que lo dejamos En un fondo común Para Para más cosas Para el siguiente Y así Y seguimos ahorrando Y ahorrando Y Pero a día de hoy ¿Estáis constituidas Como asociación cultural Sin ánimo de lucro? ¿O seguís como un grupo De amigos que generan No, no, no Estamos constituidas Como asociación Sin ánimo de lucro En el Ministerio De Interiores Una asociación cultural En toda regla Pues joder Bienvenida Bienvenida Sea cualquier asociación Hablamos siempre De los club Mira Lobos Grises Más recientes ¿No? Que los hemos tenido Hace nada Y ya están también Organizando sus conciertos Que además han sido Un éxito Todos Y ahora tienen además Una apuesta Por la fibro Por el apoyo A la fibromialgia Y creo que también Pinchas tú O no pinchas tú En ese No lo sé Yo sepa Porque tú pinchas En todos Por eso pregunto Que yo sepa Yo lo sepa Que yo sepa Total que hay Un montón de Yo creo que es que Esta es la maravilla Y además Y además sois un club De puertas abiertas Como decís Porque claro Tú Vanessa Ahora mismo Nos estás hablando Desde Rotterdam Virginia Nos está hablando Desde Ibiza Eva está aquí Bea vive también Aquí en En Madrid Pero bueno Gracias a Ahora mismo A la tecnología Como está sucediendo En este mismo instante Gracias al teclas Gracias al teclas Cuando tengáis problemas Llamáis a Antonio Ya sabes Vaya paz Déjame tranquilito Vaya paz Pero quiero decirte Estáis abiertos A que cualquier persona De cualquier provincia No tiene que ser Ni de un sitio Ni de otro Pueda ponerse en contacto Con vosotras De alguna manera Y decir Oye que yo quiero Formar parte De esta iniciativa De esta asociación Si Cualquier Lo siento chicos Cualquier mujer Si Cualquier mujer Cualquier mujer Que le guste Estamos discriminados Oye pues así empezamos Los hombres Discribiéndome a vosotras Solo hombres Ahora la vuelta a la tortilla Ahora la vuelta a la tortilla ¿Ves? Y esa es la cara Que ponían entre los hombres Ahora la vuelta a la tortilla Esto es lo que hay Esto es lo que hay Ah La vuelta a la tortilla Sí porque Es bueno que haya un club De chicas Que sea una que sí Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Y aquí cabemos Todas Y aquí aprendemos Todas de todas No No hace falta Que Que la persona La chica Que quiera entrar Sea una veterana Puede aprender De nosotras Nosotras podemos Aprender de ella Lo importante Y es muy esencial Que te guste El rock and roll Porque esto Este Este club Es 100% Rocking girl O sea Aquí Solo cabe El rock and roll En todas las vertientes Duas Rockabilly Todo Todo Pero solo rock and roll Quería yo preguntaros también Y Vanessa Tú que vives fuera Empezaste a salir a festivales Sobre todo No se las demás De Vanessa Si porque Porque cuando charlamos Para mi libro Me contaste tantas cosas En esa mañana Tan estupenda Que estuvimos hablando Pero tú en los noventas Ya con los primeros ahorros Cuando había pasado Lo de pedir en el metro Ya para ir a ver a Jerry Lee Y con los primeros ahorros Que tú guardabas En vez de gastarte Los en mil historias Que se puede guardar uno Tú decías Que coño Yo me voy a ir a un festival En Francia O me voy a ir Por Reino Unido Y empiezas a conocer Por ahí también Como se está viviendo El rock and roll Por Europa Y desde entonces No has parado Hasta el punto Que lo sigues viviendo Fíjate En Países Bajos En este caso Donde además Los Teddy Boys Más quisiera Países Bajos Tener la marcha Que tenemos en Madrid Bueno Eso Yo creo que Que en el mundo Tener la marcha Que en España Tener la marcha Los altos Los rusos Los noruegos Los daneses Los americanos Los suecos Los polacos Los alemanes O sea Lo que tenemos en España Que se están arrancando A pedacitos No lo tienen en Europa Es maravilloso Y a nivel A nivel de rock and roll Y de fiesta Y de grupos Que tenemos Una cantidad de grupos Y un talento musical En España Increíble Vamos Más quisiera Europa ¿Tú dónde estás? ¿Tienes conciertos en directo? ¿Tienes mucha música en directo? Nada Yo donde estoy Desde que llevo aquí En Rotterdam Fíjate Rotterdam Que es una gran ciudad Y tal En Rotterdam No Llevo cuatro años Nada He ido a conciertos Porque hay un par de club De rock and roll Aquí Como los Rocking Rebels Y entonces Ellos organizan algo Pero organizan algo A lo mejor una vez al año Y nada más Eso de irme a un bar Y como el Daytona El otro día Y el Gruta Y tal Y que toque No hay No hay No hay Sin embargo En Reino Unido Hay una asociación En Amsterdam ¿Vale? Hay como una especie Es como un hangar Es una asociación De rock and roll En Amsterdam Pero Amsterdam A mi me queda Casi a 70 kilómetros Y O sea que no es para Para ir así Todos los días Y Una vez al mes A veces realizan algo Pero A veces hasta Puede ser un poquito A lo mejor un grupo mod Algo mezclado No hay música en directo Donde estás tú No hay música en directo No hay Pero vamos Ni heavy metal Aquí no hay nada Yo meto Metal heavy en música En directo Aquí hay Tecno Chunda 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 Pum 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 Aquí en Ibiza A pesar de que Casi todo el mundo Se piensa que La única música Que tenemos Es la de las discotecas Ibiza Estamos aprendiendo Por Chunda Chunda Precisamente Pues no Tenemos La verdad que hay Mucha cultura musical Y mucha cultura De grupos en directo Aquí tú te vas Un viernes A la hamburguesería De tal Y hay un grupito Tocando Te vas al bar de cual Y hay un grupo tocando Hay un grupo o dos Que hacen rockabilly Uno hace rockabilly Y el otro Así, así Luego hay grupos De heavy metal Hay grupos De chiquitos jóvenes Que han salido Hacen pop Hacen Pero ya te digo Música en directo En muchos sitios A los que Hay muchos sitios A los que puede Es que España Es lo más Lo que digo Que es que Tenemos una suerte Y tú que vives fuera Vanesa Cuando uno sale ¿Verdad? Cuando uno sale Bueno, yo el primer Festival que fui Que me quedé Impresionada Fue en Inglaterra Claro, eso es otra película Bueno, yo ahí Lo flipé Fui al Que se hizo En Grey Yarmouth En el año 93 Me vi Todos los grupos Pues mira Freddy Fingerly Los Jess Crazy Caban ¿Quién más? Es que era un cartelón Bueno Bueno Fue Fue un sueño Y ver Que ahí Claro, porque Claro Yo Ya Bueno, no era No era adolescente Pero ya tendría Pues en el Espérate 20 años Tendría Ver gente De 70 años De 60 De 50 De 40 De 30 Con los hijos Los nietos Todos ahí Rocker, Teddy Boy Ahí quería llegar yo Flipando Pero era Además Todavía no había Festivales en España Bueno, sí Me parece que Balaguer ya había pasado Sí, Balaguer Pero fue Fue flipante Porque la calidad musical Que había Eran todas Las estrellas Del momento Tú imagínate A Freddy Fingerly Ahí Quemando el sombrero Y tal Y todos los Te digo Y dando saltos Chum, chum, chum Bueno, fue Y coches Y además Tres días Tres días Te quería preguntar Vanesa En Europa En Reino Unido Por supuestísimo Y en Francia El Claro, porque aquí hablamos De rockers Pero allí Los Teddy Boys Tienen un peso Que no tienen A lo mejor Aquí en España ¿No? O estoy yo equivocado Claro, a ver Es que Y qué diferencias hay Aunque en España Explícanoslo tú Que nos lo sabrás explicar Muy bien Bueno, muy bien Voy a explicarlo Un poco Como pueda Los Teddy Boys Nacieron en Inglaterra En los años 50 Ellos son como Los conservadores Del rock and roll O sea El Teddy Boy Con su levita Estilo eduardiano Y tal Empezaron en los 50 Y ellos Lo que escuchan es Puro rock and roll O sea Bill Halley O sea El rock and roll Clásico De los 50 Elvis El rock and roll Ojo El rock and roll De los inicios ¿No? Empezaron Empezaron como En los mediados De los 50 Pero a diferencia De los Estados Unidos En Inglaterra Siguieron Con Con la movida No Llegaron grupos Y cambiaron Toda la juventud Cambió No El que En el Mediado En mediados De los 50 El Teddy Boy Ya se estableció Como un Un Bueno Lo vamos a decir En español Una tribu urbana Ya como tribu urbana Como Estos son rock and roll Y no lo escucho Solo porque salga En la radio Y en la tele Si no lo escucho Porque soy así Y lo asocio A una indumentaria A un estilo de vida Y además Ojo Teddy Boy Peligrosos Peligrosos La policía Los tenía un miedo Bueno Salían en las primeras Planas De todos Los periódicos De Inglaterra Bueno Y luego Los rockers Pero los rockers Ya es un movimiento Que salió en los 70 Un poco Y está asociado También a las motos No es el rocker Porque aquí Porque aquí nos llamamos rocker Cuando no somos O Teddy Boy O Kat No pero el rocker En Inglaterra Está asociado También al rock and roll Pero incluso Escuchan Algunas cositas Más Diferentes Del rock and roll Y sobre todo Las motos Las motos La chupa de cuera Las botas El rocker Motero Bueno Con cazadoras De tachuelas Con la bufandita blanca Nosotros hemos sido Más grisers Siempre Más grisers Nosotros hemos sido Más como la película Oxide Más dinámicos Yo creo que en España Hemos sido más dinámicos Nos han podido Tachar a lo mejor De Yo que sé De mezclar estilos De no tener Un estilo definido De no ser Pues escuchar Igual que podíamos Escuchar a Tennessee Escuchábamos a Jim Vincent Y nos daban Las mismas vibraciones ¿No? Esta gente No les llegó El rock and roll Como a nosotros Que vino un poco A través de los 80 Que también Algunos grupos Con un poquito De pop ¿No? A lo que era Entonces En Inglaterra Pues claro Era como ver Los inicios Como a ver Porque claro No estábamos En los 50 Somos Bueno Es un movimiento Pero ese Revival Pero moderno Ese revival Claro Que en Reino Unido Tuvo tantísima Tantísima importancia Que por cierto De lo que estamos hablando Os lo recomiendo A quien no los haya leído Los dos libros De Rubén Olivares El del rock and roll Británico Y los dos volúmen Son dos joyas Pero no sé si quedarán todavía Porque Rubén Gracias a Dios Tiene un éxito En las ventas De sus libros Extraordinario Pero si tenéis la oportunidad No dejéis de tenerlo Porque es una joya No sé si los habéis leído Vanessa Y más estando fuera Porque son maravillas Habla de todas Esas sociedades Sí, sí, claro Claro Y luego El Revival ¿Cómo Qué importancia tuvo Tanto para lo que sucedió En España Como para Como para tantos sitios Claro El Revival En los 70 Ya cuando empezaron Que es lo que realmente Pues claro Los sonidos puros Jen Vincent Eddie Cochran Bill Halley Y tal Pero luego entonces En los 70 Empezaron a salir grupos Como los Jets Como Sakin Stevens Crazy Caban The Flying Saucer Claro Y eso fue Como una energía Porque era Estaba un poco Esos ritmos Adaptados Más a los tiempos ¿No? Y bueno Y eh O sea Cuando tú vienes Aquí a España A Madrid Te vuelves loca Imagino Con unas ganas De fliparlo Bueno Yo estoy Y eso que voy a tener Mucho trabajo Voy a estar muy liada Y casi voy a poder disfrutar Ahora vamos a entrar A hablar Pero bien Bien Hablado Del pedazo de fiesta Que habéis montado Porque claro El concierto es el sábado Pero es que es el sábado Y el domingo La que habéis liado O la que vais a liar Es muy buena Pero antes de llegar ahí Que vamos a llegar De todas maneras Y hablaremos de los grupos Por los que habéis apostado Por supuesto Y por Coqueran Por el que habéis apostado También Y demás Yo quería haceros otra pregunta ¿Cómo funcionáis a nivel de club Con otros clubes? ¿Estáis en contacto? ¿No estéis en contacto? Sobre todo aquí en España ¿O hay mucho individualismo? ¿Cómo funciona la cosa? En España A ver Contacto para hacer cosas Yo tengo bastante contacto Con TED España Porque tengo muy buena amistad Con Buddy Tengo también contacto Con los rockersaurios Porque me llevo muy bien Con Sejo También de los lobos grises Pero realmente No hay un contacto Como para trabajar Algún día juntos ¿No? Ajá Que algún llamamiento Que podíamos unirnos Todos juntos Para hacer un gran Un gran festival Festival Pues estaría muy bien Aunque en Madrid No hace falta Porque tenemos conciertos Todos los días Joder Que me duelen los pies todavía Del fin de semana pasado Por Dios Por eso Gracias Pero podíamos juntarnos ¿Por qué no? También están Los fly riders De Algeciras Y bueno Pues hay algunos Clucesillos Que podíamos hacer algo juntos Y que no se quede todo Solo en promotores ¿No? Que el rock and roll También Llegue No solo a los que A los promotores Sino a los que lo vivimos Es que sería Sería vamos A mí me parece Una iniciativa preciosa ¿No? Y la que acabas La que acabas de hacer O sea Esa unidad ¿No? De por un proyecto común Por hacer un gran Festivalazo Macho Como sea Y que si hay los promotores Varios clubs de rockers Españoles Y decir Coño Vamos a hacer una Una apuesta Todos juntos A ver como lo hacemos Y joder Y todos los que los integráis Fíjate tú Con la experiencia Que tenéis De haber ido organizando Cosas La afición Sobre todo La pasión Yo he tirado ya La pelota en el tejado A ver quién me la devuelve Pues repítela Repítela Vamos a repetirla Vanessa Venga Vanessa Hago un llamamiento A todos los clubs Sobre todo de Madrid ¿No? Que es donde Más me sé mover Y hay unos cuantos Pero vamos De fuera también Que tengo ahí mis amigos Los Fly Riders A hacer algo en conjunto A que Crazy Girl Puede aportar mucho Y estamos abiertas A todo Y cada vez Tenemos más dinero Para hacerlo Claro No digas lo de la pasta No digas lo de la pasta Ya Ya Mira Estoy muy agradecida A toda la gente Que va a venir el sábado Que con esa entrada Está No solo está Pagando una entrada Y está también Aportando un granito De arena Para que se sigan Haciendo más cosas Claro Claro Que lo sepáis Que íntegramente El dinero de las entradas No se reparte Sino que se acumula Para lo siguiente Eso Eso es lo Eso es lo estupendísimo Vamos Que no nos vamos a ir al Caribe Que lo sepáis Que lo vamos a guardar Para daros más rocantol Nosotros sí Nosotros sí Nosotros sí Luego pondremos un vídeo Cuando acabe el programa Os pondremos un vídeo Hemos tenido un sueño Al principio Hemos tenido un sueño Bueno Déjalo Ahora Hemos tenido un mal sueño Que os quería preguntar Eva, Virginia Vanessa ¿Cómo pueden contactar Con vosotras Cualquier mujer? Porque ya que no nos dejáis entrar Que quiera Que quiera unirse A Sois muy feos Los feos nada No es broma Discriminados Por feos y por hombres Pues es una manera fácil Porque yo me muevo muchísimo Por aquí De hecho hay chicas Nuevas Y es una manera De hablar con ellas Y quedar con ellas Y de ofrecerse ¿Pero cómo pueden contactar? Si una persona está Que te digo yo En Vitorio Tenemos nuestra página de Facebook Que es Crazy Girls Rock and Roll Club Estamos en Facebook Y bueno Pues por ahí mismo No tenemos muchas más plataformas Porque como somos de la vieja escuela Lo manejamos todavía muchas cosas Pero nos pueden contactar Como esto es una red La que no me tenga a mí agregada Seguro que tiene a Virginia Y la que no tiene a Virginia Tiene a Eva Y si no a Beatriz Y si nos veis en el concierto Pues acercaros Que gustosamente Os vamos a coger teléfono Lo que haga falta Y si nos enviáis un mensaje O en la página O personalmente Por nuestros Facebook personales Que estaremos encantadas de Yo entré hace muy poquito Hace muy poquito Que tengo que decir Que todo esto Yo no he participado En la organización Porque llevo dos meses Nada más Han sido ellas Las que han organizado todo esto Que hay que felicitarlas No, no, no Las cosas como son Yo hace dos mesecitos que estoy Espero que en el del año que viene Si ya yo pueda hacer cositas Y ayudar Ayudarlas a ellas A lo que necesiten Pero que Es un Es un gran logro Lo que han hecho Porque Yo como os he dicho antes Soy de una asociación De música retro Aquí en Ibiza También organizamos cositas Y Dentro de la asociación retro Tengo que decir Que somos once directivos Y son diez hombres Y yo la única mujer Y encima son todos De setenta para arriba Entonces el mundo del rock A ellos les gusta mucho Pues fue época Los años sesenta Los años setenta Organizamos ¿Cuánto entonces? Un tiempo Con grupos De época Y yo Organizo He organizado festivales Con grupos de rock and roll Hemos traído aquí a Ibiza A muchos Y sé lo que es organizar algo Y es un follón Es un follón Porque no solo es Elegir el grupo Y traerlo Saca vuelos Coordina vuelos Coordina recogidas Llévalos al aeropuerto Que el pago Este hecho En el momento que toca Que si uno Trae una guitarra Y quiere un asiento Para la guitarra Que si el otro Quiere no sé qué Que si el otro Es un follón Y lo que han dicho Es un follón Es un follón Es un follón Como todo Y además Es que los músicos Son muy exigentes Es mentira Es mentira Los músicos rockers Son de lo mejor Que hay Aquí nunca he tenido problemas Con ninguno Hemos traído Ya te digo A muchas bandas Y todas han sido Menos Menos una Menos una Que trajimos a Chile Con Curtis De Austria Todas las demás Han sido Pues Prácticamente todas De Madrid Y la verdad Que Que es súper bien Nos lo hemos pasado Muy bien Y músicos Muy buenos Y Creo que ellos También han disfrutado Ya tengo aquí Tengo aquí De Susana Maestre Cortés Que es la Una de las rocker Más Más castizas Hay la Susana Guapa De Madrid Y dice Cabronas Estáis muy guapas Gracias Otra que no Nos lleva No lleva años En el rock and roll Susana Susana Desde aquí Un beso Enorme Porque Y desde Quiero Quiero Decir algo A Eva Ahora sí Públicamente Que se ha hecho Un currazo Que te cagas Porque Casi El 90% De las entradas físicas Las ha vendido Eva Ahí solita Porque yo El apoyo De venta Lo tengo En la plataforma De internet Que eso no tiene Apenas mérito Y Eva De verdad Te has hecho Un curro Yo doy fe Porque cada vez Que yo he coincidido Con ella Ole tu coño Moreno Casi 80 entradas Casi 80 70 Ole tu coño Moreno Claro Pero yo las veces Vanesa Que coincidió Con ella Pero desde hace meses Pero meses No para No para Es verdad Lo hice De ello Pero así es como Se mueven Las asociaciones Yo muchas veces Arrancándole a la gente Que yo le de las manos Pero yo muchas veces Bueno Cualquier En la vida Cualquier Cualquier Proyecto Cuando se trabaja En equipo Lo importante Aunque tiren unos Más que otros Por la circunstancia Que sea Pero lo importante Es que todos Empujen El carro a la vez Para llegar al mismo sitio Eso es lo bueno Así es Lo jodido Es cuando Empieza a no saberse Dónde queremos ir Y tal y cual Y los protagonismos Que es lo peor Que yo creo Que puede suceder En cualquier asociación De cualquier tipo Da igual la que sea Sea profesional O sea De ocio O como queramos Y ese siempre será El éxito Y yo creo que En el rock and roll Lo bueno que tienen Las asociaciones Es la pasión Que hay detrás De cada uno De sus socios Y eso es lo más importante Y luego iniciativas Pues yo que a veces He hablado De otras asociaciones Que yo he tenido El honor de presidir No de rock and roll De otras historias Y la imaginación El como Como buscar el dinero Como 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 las ayudas O sea Es que se puede aportar Tanto Un poquito Cada uno De los socios Que al final Se hacen grandes cosas Como este concierto Que a lo mejor No se hacen Dos al año O tres al año O lo que sean Pero coño Haces uno Pero el uno Que se haga Que se haga Extraordinariamente bien Sea la asociación Que sea O sea Que yo creo Que el llamamiento No solamente Que hagáis algo Los clubes de rockers Juntos Que sería precioso Sino que Que se sumen Que se sumen Muchas mujeres A las crazy girls Que hagáis muchas cosas A mi me da una alegría Extraordinaria El teneros aquí Esta tarde Y estar hablando Con vosotras Es verdad Me parece Una maravilla Porque parece Que esto es un mundo Como venimos diciendo Desde hace mucho tiempo Solo de hombres Me encanta Que el otro día Estuvieran aquí Desde otra perspectiva Estuviera Beatriz González Sabil Y estuviera Y estuviera Lady Di Cherry Desde Barcelona Hablando de Pin up De burlesque Con nosotros Porque volvemos A ver que el rock and roll La mujer tiene Una importancia Extraordinaria Y el aporte que hay Vamos a tener A Ana Duque Dentro de unos días Que la hemos visto Al principio del programa Con esas letras Extraordinarias Y hay una serie De grupos Con voces femeninas Que están a pie del cañón Con y los rockers El otro día Con y and the rockers También Pedazo de formación Extraordinaria Hasta Little Marta Hay tantos Y tantos Y tantos Y tantas Y tantas Que lo importante Es que todos Todas Los rockers Rockers Que apuntemos Todos en la misma dirección Y que hagamos Que esto se vaya Engrandeciendo Más de lo que yo Por lo menos noto Que en los últimos años Está creciendo Porque es brutal La acogida Que está teniendo Todo Y se ve Desde garitos Pequeños Hasta garitos Grandes Y dicho Todo este speech Si no tiene alguien Nada más que decir No he respirado ¿Has visto? ¿Has visto? Es que tenía unas ganas De soltarlo Pero quería Vamos ya A lo que habéis montado Y ahora ya si nos situamos En ese décimo aniversario De las Crazy Girls Y tenemos aquí en pantalla Lo que habéis preparado Y tiro de chuleta Porque a mí la vista No me llega hasta Hasta el monitor aquel Pero Pero habéis preparado Un preconcierto El concierto Y un posconcierto El pre Y el pos Pues Id contándonos Vosotras mejor que yo Porque yo me voy a limitar A leer Pero vosotras Lo podéis desarrollar Que para eso Y por qué habéis elegido Estos grupos además Ya El sábado Desde las Me parece que es Desde las Dos de la tarde Una Desde la una Que vas a llegar tarde Desde la una Madre mía Madre mía Bueno pues desde la una De la tarde Junto con Tez España Se ha organizado Un Bermude and Roll Perdona Vanessa Tez España Para las personas Que no lo sepan Es otro club Es otro club De De rock and roll De Tez También De Teddy Boys Bueno de Teddy Boys Y de chicos muy competentes Muy bien Y entonces En la abadía Vale que es un bar así pequeñito Que está cerca De la puerta de Toledo No me acuerdo ahora La calle Ronda de Sagovia 91 Muy bien Pues ahí van a estar haciendo Una pinchada Para Porque viene mucha gente de fuera Viene gente de Zaragoza De Valladolid De Algeciras De Galicia También Para que sea un punto de encuentro Para que la gente Pues se tome unas copillas Coma algo Y hay un ambientazo Yo estuve Y un ambientazo Yo estuve Perdona Vanessa Yo estuve el sábado pasado O estuvimos Porque estuve precisamente Estuve con Eva allí En el En el preconcierto Que organizaron Con el club de fans De los rebeldes Y que ambientazo Porque que sitio Tan agradable Y sobre todo La terraza Y eso que el otro día Hacía un frío Que te morías Pero este fin de semana Las temperaturas suben Con lo cual En esas terrazas Se tiene que estar de coña Lo digo para todos Los que vayáis Vais a disfrutar tela Además también Dentro de ese Bermud Hay una chica pinchando Que es Elena Redford Danger Y bueno Tenga Abadi también Albertín Y nada Pues que vaya la gente Ahí Para ir calentando Calentando los motores O sea Una de la tarde En la abadía Beers Y A disfrutar Allí se puede comer Además Se puede tomar una copa Se puede Se puede pasar Un día de puta madre Tienen unas tostas Muy buenas Las tostas Una variedad de tostas Muy buenas Y Sí señor No es sola De hablar de comer Por favor No es sola Que me lo digan a mí Que se está aquí Con que me ha acabado Las patatas Eso era para mí Para cenar luego Pero bueno Se las puedes comer Es que Antonio se hacen las tortillas Con estas Con las tortillas De bolsa Pero como que de moda Las tortillas de patatas Pero coño Como que de moda Si es más bello Que el huevo fruto con chorito Yo lo estoy viendo ahora Yo también Porque tú estás demasiado Metido en la música Pero vamos de nuevo A lo que nos interesa Entonces estamos allí Se puede comer Te tomas una copa Y se tira Para el gruta 77 La apertura de puertas Es a las 9 y media 9 y media Importante Porque en el cartel He de decir Que no lo he visto A lo mejor soy yo Un torpón Pero mira Si puedo ir pasando Antonio el cartel No he visto yo la hora Es importante decirlo 9 y media Apertura de puertas Apertura de puertas Sí Empezará con la pinchada Con nuestro amigo Cochran Y empezarán los grupos Habrá baile Habrá entre grupo y grupo Habrá como unos 40 minutos También de pinchada Y luego después Cuando termine el último grupo Que en este caso Serán Furious Pues la gente Se puede quedar en el gruta Ahí bailando Divirtiéndose Y pasándoselo muy bien Que eso es lo que queremos Y una pregunta Le quiero hacer a Cochran Ya que lo tenemos aquí Que va a pinchar el sábado Cuando tú pinchas En un evento como este Donde hay dos grupos Con una personalidad tan grande Como son Furious Y The Radions A la hora de seleccionar Los temas que vas a pinchar Tú lo tratas de poner En el contexto Que se entiende Cuéntanos Como No, no, no Más tonta no Porque yo he ido a muchos conciertos Y no tiene nada que ver Lo que sea Bueno, nada que ver Aunque sea Aunque siga siendo rock and roll Pero no tiene nada que ver Con lo que se va a oír después Nada Muy buena pregunta Muy buena pregunta O sea que de tontería Nada, monada Por eso va a Cochran Pues bueno Pero esa ya es otra respuesta Te tienes que preparar un poco Y te tienes que adaptar Y tienes que ver Que además son grupos Totalmente diferentes Porque los dos son muy buenos Unos son españoles Los otros son de Liverpool Si no me equivoco Sí Pero unos son Teddy Boys Los de Liverpool Los de Teddy Y el otro es Marrocabilla Clásico Claro Pero los Furious Son de Inglaterra Pero los Radeon Son de Bueno De Córdoba Creo que también hay De Jerez Granada Son todos andaluces Son la provincia Pero lo que yo me refiero Es que son La música es Es uno más Teddy Y el otro Rockabilla 50 Claro Aquí tenemos a los Furious Exactamente Rockabilla 50 Total Entonces tienes que adaptarte Y poner un poquito Un Tomaidaka Y un poco de todo Para que todo el mundo Este contento Claro Pero siempre Tratando de ir Al rollo Pero eso lo hace Un gran pinchar Luego hay que mirar A la gente Porque si de repente Hay veces que el Brutal Yo he ido a pinchar varias veces Y hay veces que la gente se va Y queda gente Pero no son rockers Claro Entonces tú ves Que esa gente que está ahí Para que bailen y se queden No son rockers Entonces lo mismo Tienes que poner Un tema de Rhythm and Blur De Soul O algo un poco más ya De los 60 Pero que tenga marcha Que sea cabrero Para que se queden Si todos los que se quedan Son rockers Y Teris Pues seguimos por la misma línea Pero O sea que tienes que estar pasando El escáner Por decirlo de alguna manera Continuamente Continuamente Y si un tema no te funciona No es un rompe pistas Sin que se den cuenta Lo cortas Cuentes un poquito Quienes son los Furios Lo vas bajando Y luego lo mezclas con otro Y no se dan cuenta Pero porque ese tema A lo mejor no ha funcionado bien Y ves de que paran de bailar Y el Lo de un DJ Tiene que ser que la pista Este siempre arriba Claro Y que los de la caja Ganen dinero Porque a mí Yo voy a cobrar Yo voy a cobrar lo mío Pero yo quiero que los dueños Ganen dinero Para que estén contentos Claro Porque si están contentos Porque han hecho dinero Pues te volverán a llamar Porque el DJ Lo ha hecho bien Y yo también estoy contento O sea que yo como artista Yo me considero artista Sí, sí, claro Yo como artista Lo que quiero es que el público Este contento Pero luego también Los dueños de la sala Las chicas que organizan Que todo el mundo Se quiere Y además muy divertido Es un tío Coqueren es un tío Además que Aparte de pinchar Como pincha Pero muy divertido O sea Porque los shows Que montas en Son cojonudos Ayuda el Jazz Daniel También a veces A ver Eva Comentabas que Te han entrado Muchas chicas nuevas En el club Sí Ahora en el Según vas a conciertos Y a eventos Hay chicas Que han salido Llevan como un año Y son chicas Que se están empezando A conocer la música Y a vestir Pues las animo A que sigan Rocanroleando De hecho van a estar En nuestros conciertos Y allí estarán No, claro Y allí te pica el cusanillo Y dicen Joder Pues me animo Sí, ellas quieren estar Con nosotras Y subirse al escenario Y están deseando De conocer a mis amigas Claro Pues qué maravilla Están deseando De conocer a Vanesita Porque Además Eva Como ha vendido Gran parte de las entradas Sabes de lo que está hablando Hombre Porque allí me voy a conocer Todos Son caras conocidas Los que voy a ver allí Y lo importante La gente joven Que muchas veces Se acercan Y de pronto Yo lo he vivido Con los hijos De varios amigos De venir a ver un concierto Una matinal Y me los he visto Ya con un tupino Se lo quitan En el caso de los amigos De los hijos de Pepe Que vinieron a ver aquí Que ya en Balaya Y dijeron Joder Creíamos que veníamos aquí A un ver muy coñazo De viejos Y vaya fiestos Nos hemos pegado Y en el siguiente Dice Cómo mola esto Y venía el tío Con un tupetazo Y digo Y esto Y dice Esto mola Esto es lo que mola Eso es lo que Esa es la maravilla Quiero agradecer Porque van a estar Las chicas de los lobos grises Que quienes son los lobos grises Para quien no lo sepa Los lobos grises Son Todos los compañeros De mi chico Del pollo Y van a estar Los lobos grises Todas las novias De los lobos grises Y estoy muy agradecida Y muy contenta Porque yo también Me siento una familia Con ellos Con los lobos grises Claro Entonces estarán allí Gran tipo el pollo también Gran tipo el pollo Pollo por favor Saluda coño Que lleva el tío aquí Que me ha ayudado mucho Que se te vea No se si Ahí Ahí Bueno pues otro Otro club de rock Es los lobos grises Aquí lo tenemos Al tío Que cosa más bonita Unidos no solamente Por el rock and roll Y por el amor Sino dos clubs Que fíjate Ahí está Del lanzamiento Que has hecho Mira ya tenemos ahí Por la manera de cogerse Yo diría que algo junto Igual hacen Si pero él está Estaba ahí conmigo Todo momento Si si Pues que bien En todo momento Y además entiendo Que con dos personas Que vivís la música Y que pertenecéis A dos asociaciones Culturales Y queréis hacer cosas Pues que de la experiencia De uno También influirá mucho En la organización Del otro Y viceversa Es muy bonito Pues que guay macho Esto es un fotón Esto voy a hacer una captura Luego de pantalla Si 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 Porque la verdad Saca los Antonio Que los que molen Son ellos Joder Claro Es que no le das a la tecla Cuando le veis Bueno pues que Para 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 continuar Mira lo que Fotaza Le está haciendo Que buena Es que cojonudo Y ahí con DJ Y con Que Que Al día siguiente Hacéis luego Después del concierto Para los supervivientes ¿No? De la noche Que se prevé larga Claro Lo alargamos Porque La gente Que viene de fuera Se irán de vuelta De viaje Después de comer Claro Entonces es una manera De que ellos puedan Terminar el broche El domingo Antes de irse De viaje En carretera Claro Pues muy bien O sea Mejor irse en talgo Yo te lo digo O en avión Porque hostia Están los pies Al día siguiente El que tenga El que tenga Miedo a morir Que no nazca Oye Que Porque los grupos Que habéis elegido Habéis elegido A Furious Rock and Roll Que permitidme Un segundito Tiro de chuleta Por dar una pequeña Pincelada De De quienes son Y Y Y Y me contestáis Está compuesto Por Mark Halligan Andy Halligan Y Jimmy Lee Bueno Un trío Ahora Ahora El batería Ya no es Jimmy Lee Pues fíjate Que bien Tomás Crocker 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 Es que macho Con lo fácil Que es apellidas En español Antonio Claro Con lo fácil Que es García Joder De verdad Pero que Que esta banda Fue Cuando Cuando nacen Los tíos Fue una auténtica Revolución En Liverpool Y los consideran Con una de las bandas Más punteras Pero que además Los tíos Han batido récords En Fíjate Con los años Que estamos hablando Que creo que nacen Si mi chuleta No me traiciona En el 2010 Ya graban El primer El primer disco Pero Han aparecido En la MTV Como embajadores De la escena musical De Liverpool Alcanzan el número 10 En las ventas De vinilo De Reino Unido Por encima Elton John y Tim Lizzy Que se dice pronto Y más recientemente Han aparecido En la computadora Que es un juego Rock band Con unas canciones Con la canción All Night Long Son super cañeros Cuando los ves En el escenario Son una revelación Brutal Y porque este grupo Los conocíais ya De antes O ha sido todo Investigado Este grupo Es uno de los que más Me gustan a mí Son de Además pertenecen A la nueva generación O sea Son todos jóvenes Están todos por Por debajo De los 35 años Que maravilla Y encima Tienen un sonido Único Y de ellos O sea No imitan A nadie O sea El sonido de Furious Es el sonido De Furious Y encima Pues De los festivales De vernos De encontrarnos Yo los he podido ver A lo mejor Ya 10 veces ¿No? Soy una privilegiada Son unos chavales Súper simpáticos Y Estaban Bueno Andy Nos escribía Desde hace dos años Estaba loco Por Por venir A tocar A Madrid A España Sabes lo que hay aquí Y Y con Crazy Girl O sea Estaba Y me escribía Y bueno Pues Lo que pasa Que nos hacía falta Un poco de Un poquito más de dinero No son caros Pero nos hacía un poquito Falta más Y de experiencia ¿No? Porque cuando traes un grupo Así Y tal Pues Necesitas Ir evolucionando Y de verdad Que no No van a defraudar Y de los radios Pues Espera Espera Vamos a ver un vídeo Una pinceladita Si te parece Precisamente De Se nos caiga el codo A todos Que Que molan Mola Que Que ¿Qué? Que Que ¡Gracias! 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 Joder, vaya... Yo creo que va a ser un... Va a ser un pildorazo, ¿eh? Es un rock muy clásico inglés. Va a ser un bolazo porque en el escenario además súper divertidos los tíos bueno, ahora volverá habrá ido a beber agua si es que lleva sentado dos horas y pico si es que se pasa el tiempo que no se entera uno antes de que lo digáis, pues no se la ve podría haber pasado desapercibido es que tienes una hostia los dos de verdad Vanessa está en su sitio mira Vanessa está ahí se ha engañado claro que está ahí, si no se ha movido bueno, ahora sí vamos a hablar de Radions los Radions, Chuleta os pregunto y sorpresita decir de Andalucía pues Carlos Montoro de Jaén es la voz principal, Javier García Salcedo de Granada ahí está el contrabajo, Vicente Antón de Algeciras en la guitarra eléctrica y José Manuel Yelamo de Laurín de la Torre de Málaga a la batería otra formación que en el escenario son atómicos megatónicos divertidísimos potentes es que es todo yo es que creo que vamos a asistir el sábado a un conciertazo de esos para recordar pero no solamente por la música que hace cada grupo sino por el insisto por el espectáculo que crean encima del escenario y como 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 meten rápidamente a todo el público en el show que es de lo que se trata el rock and roll a fin de cuentas es una gran fiesta y yo creo que la vamos a ver ¿por qué este grupo? ¿por qué The Radions? porque son la hostia son muy buenos yo los vi en el en el HDC y bueno me quedé impactada porque Vanessa en el HDC estuvieron el año pasado me parece que fue ¿no? y el pero vinieron el otro también otro otro HDC que no me acuerdo si fue hace dos años o algo así antes de pandemia puede ser sí porque porque vivía yo en España todavía pues mira para que nos cuente quiénes son los Radions tenemos esta tarde con nosotros a Javi tenemos a Javier García Salcedo desde una tierra a la que yo amo como es Granada ¿no? que me organizo un poquito y ahí tengo a Antonio ahí organizándose organizándose a ver si sí que es para decirlo ya porque es que con la hora que es en cuanto en cuanto Antonio organice a Javi le damos la bienvenida como se merece ahí estamos ahí está ahí está pues Javi un fuerte aplauso bienvenido a Somos Rockers una tarde más hijo hay que darte las buenas tardes por su buenas noches digo yo buenas tardes fíjate que ahorita buenas noches ya que 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 es un placer conocerte que lo poquito que yo he podido ver en estos días leer más que ver y el HDC de ediciones pasadas que tuve la ocasión de veros me parece que va a ser lo que estoy diciendo un fiestazo como nacéis los Radions como venís a Madrid que porque con la o sea que 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 significa para vosotros actuar en un festival con con un club de rockers de mujeres como son las Crazy Girls bueno pues nosotros empezando por lo último nosotros contactamos con Vanessa y Cristina nos contactaron hace ya como dos o tres años que querían organizar este evento se tuvo que suspender se tuvo que suspender otra vez aplazar otra vez no encontrábamos la fecha por diferentes motivos y bueno desde primera hora nosotros estábamos encantadísimos de que contaran con nosotros y bueno y por fin ha llegado ha llegado el día se puso la fecha y y aquí estamos compartiendo cartel con los furios que bueno ya sabemos que son una bandaza y bueno súper emocionado de poder participar en el décimo aniversario de Crazy Girls muchas gracias bueno hacedle alguna pregunta a vosotras ahora que tenéis aquí a vuestro invitado ¿no? vale me parece que no hay preguntas no hay preguntas señorías son sus risquitas ese silencio desde el primer momento que se organizó este cartel sabíamos que aquí no había ni teloneros ni estrellas porque estamos trayendo dos grupos cada uno en su estilo que son de lo mejor de lo mejor o sea nadie va a ver ni a él sino hay que ordenarlos por porque hay que poner uno alante y otro atrás y otro atrás y otro alante pero todos son cabeza y vais a tener un día de puro rock and roll de diversión para todos los gustos todos los estilos y que no entre el DJ y los dos grupos que hay que tienen un nivel insuperable yo creo que va a ser épico y la gente lo va a pasar muy bien que es lo que queremos que se os metan las venas y que no paréis de saltar y de gritar eso seguro oye Javi tenéis un disco grabasteis un disco en el 18 si en radio son temas propios son versiones sois de todos como os definiríais si bueno actualmente el primer disco del que hablas el Attack fue grabado con el Lazy Record y ese por suerte se agotó en 2022 nace nuestro segundo disco que bueno lo traía por aquí aquí lo tengo Who Comes the World War no sé si se ve en la cámara si quien peina al hombre loco este también está grabado con el Lazy Record y bueno tanto el primero como el segundo el 90% son temas propios y lo ejecutamos en nuestro show en nuestros conciertos haciendo pues ya te digo un 80% aproximadamente de temas propios y 3-4 versiones de clásicos y vais vais a atar el disco se va a poder comprar aquí el día del concierto el disco o no o como lo hacen las personas interesadas como te digo lo tenemos agotado pero este segundo tenemos bastantes copias todavía está en formato CD y en vinilo de 10 pulgadas un formato muy chulo que sacó el Lazy para esta edición en 10 pulgadas y si, si tenemos tenemos copias para todo joder pues que te voy a decir que que deseandito que llegue este sábado para disfrutar de vosotros estoy convencido que nos vais a dar un show extraordinario la iniciativa de esta rocker de esta rockers que se me ha olvidado la S es espectacular ojalá que haya muchos clubs que con tanta pasión apueste por grupos tan extraordinarios como vosotros y que que te voy a decir Javi que te mandamos desde aquí un abrazo grande te emplazamos a hacer algún programa para hablar de vosotros de Radions que tenéis mucho que contar seguro segurísimo porque pues ya vuestra trayectoria musical es larga y que y que el sábado nos vemos que mil gracias por estar un ratito con nosotros muchas gracias antes de despedirme quería apuntar una cosa bueno es el décimo aniversario de Crazy Girl y casualmente 2024 es el décimo aniversario de Radions también así que vamos a acelerarlo por todo lo alto y mira voy a apostarle en exclusiva vamos a unir vamos a agregar a nuestra línea de merchandising que ya es bastante amplia tenemos bueno ya lo veréis el sábado camisetas peines bolsos peines que bueno peines 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 cojonudo peines muy chulos de la banda y casualmente bueno el sábado lo vamos a estrenar digamos esto que hemos preparado como décimo aniversario decime si lo vais bien si si un chupito un chupito si si pues para poder brindar con vosotros para celebrar el décimo aniversario de Radio y de de Crazy Girls vamos vamos a brindar con estos vasos de chupito que llevaremos el sábado al festival que bien joder que bien pues Javi vamos a hacer una cosa te despedimos pero vamos a ver un vídeo vuestro para dar una pinceladita a los que nos conozcan que sepan quiénes quiénes vais a estar ahí muy bien que muchas gracias por estar aquí y gracias a vosotros un aplauso y hasta el sábado nos vemos el sábado pues vamos a ver ese vídeo si te parece Antonio vamos a ver Oh, let's go My baby, when's there a little bit of water My baby, when's there a little bit of water Oh, I'm in the corner of the nation Yo estaba en esa platita Bueno, es un honor decir Cae detrás a la batería Entre timbales, platos La caja redoblando A la derecha de DJ Fontana Desde Málaga Con amor a la batería Nuestro amigo Desde Granada Sentado a la derecha De Blue Flag Ya volvás Al contrabajo Nuestro amigo Javier García ¡Salta! Y sentado a la izquierda De Dios Padre Scotty Moore Nuestro amigo desde Algeciras Montado en su public Del 54 Al volante Y a la guitarra Nuestro amigo Vicente ¡Anton! Yo desde Jaén Un humilde servidor Me llamo Carlos Y juntos formamos A partir de ahora Vuestra banda de rockabilly Favorita ¡Sí o no! Somos de radio Por eso Questa es Bid a bebe Rhygur Por eso Questa es Bid a bebe Rhygur Copper Y worth E con Y 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí Vamos a ir al festival de venidor De música ligera ¡Sí, verdad! ¡Joder! ¡Qué pedazo de show, eh! Esto ha sido en Torremolinos Hace nada, ¿no? Sí Bueno, esa actuación fue en 2019 Pero bueno, todos los años Lo he dicho mal En el mismo festival Que se ha celebrado hace nada En el Rock in Rice y del 2019 a esta parte supongo que seguirán las espaldas y las articulaciones bien, ¿no? el sábado te lo cuento el sábado te lo cuento yo tengo, aparte de muchas ganas lo estábamos comentando mientras veíamos el vídeo me piden por aquí pegatinas que a ver si traes pegatinas están diciendo que las camisetas son una chulada, nos lo está diciendo mucha gente pero yo tengo mucha ilusión de veros y de los peines los peines me parece una cosa súper mola los peines no son para todo el mundo ya, ¿eh? no son para todo el mundo bueno, bueno no, será de plástico, hombre bueno, yo como soy buen vendedor digo que sí son para todo el mundo, el que no tenga tanto pelo le hace cosquillitas en la cabeza que sí, hombre que claro que sí que claro que sí que necesitamos ya en horario infantil o no oye, os quedéis con nosotros un momentito mientras avanzamos la agenda rocanrolera y despedimos el programa juntos y recordamos el evento y todo este involucra su madre a todo ahí está bueno señores agenda rocanrolera cambio el croma vaya tela marinera cambio el croma cambio el croma agenda rocanrolera aquí estamos bueno aquí estamos tenemos un montón de conciertos no podemos decir todos porque no nos los decís todos los conciertos nos decís los que nos decís bueno y ya hacemos pero ahí ya está porque tocó Lady Cherry y no se anunció pero claro si no está anunciado claro en ningún sitio es muy complicado que se pueda anunciar incluso es más complicado que vaya gente a un sitio que no se anuncia no lo sabemos porque es una costumbre de muchos negocios muchos garitos y muchos conciertos no anunciar viene Pedro ahí está o anunciar mal anunciar mal no poner el sitio no poner la hora como ha pasado esos carteles quedan descartados de nuestra agenda porque no podemos estar uno por uno estoy intentando salirme es para acá bueno viernes 15 de marzo o sea pasado mañana venga vamos ya Blue Kids a las 23.30 en Greys o Myers en calle Zurbalán uno Colmenar Viejo los Hall & Ramblers estarán a las 11 de la noche en la sala Louis Louis live en Estepona en la avenida San Luis Brailly Puerto Deportivo en Estepona yo estoy en Cáceres pero no puedo decir donde estoy anda sigue que cosas venga sábado 16 de marzo de Radios con Digi Cochran en el Gruta 77 con Ciertaco Calle Cucrillo 6 Madrid oye igual que el que este es el mismo concierto que van a hacer las Crazy Games me estás contando es verdad oye bueno yo yo estoy en Logroño coño en la sala estéreo a las 11 de la noche ahí en la calle Mayor 104 de Logroño ahí quiero hacer yo un parón de unos segundos venga ¿cuánto tiempo hace que Montana no sale de Madrid con toda su banda? tiempo 20 años o sea que me parece por eso digo que me parece que es una apuesta que mola que Antonio dentro de su calendario profesional que es jodido los fines de semana no me da vida tengo cerrado hasta los 2030 no es que es acojonante pero bueno pero los días que se puede escapar cuando me pueda escapar me apunto un bombardero me encanta y lo pasamos muy bien yo le animo a que empiece a girar por España coño y bueno en Logroño ya en Logroño ya pues joder pues mira a mi me alegra mucho bueno ya adelantamos ya la vuelta en Miranda de Ebro a la una de la tarde hacemos un tardeo ya que hemos salido pues salimos ya coño de Palme bueno dicho esto de Hike Riders a las 9 de la noche en la cervecería Twister calle Molino de la Manoja plaza La Independencia en Torremolinos bueno luego de Bonnie and Red Clyde a las 21 21 21 horas en la sala Creedence de Zaragoza en la plaza San Lamberto 3 en Zaragoza pero os quería decir una cosa Red and Clyde and the Bonnies actuarán como hemos dicho en la sala Creedence de Zaragoza pero con motivo del cuarto festival Creedence Woman y solo por esta vez se ha cambiado el nombre por The Bonnies and Red Clyde ya que las Bonnies son las chicas es un matiz dicho esto el mismo saludo también Rockin Swarth The Royal Plus y Lojo Andemojos en la sala Ruta 66 calle Calígula 14 Montequito Dos Hermanas Sevilla a partir de las 12 de la noche estoy dando cuenta una cosa tenemos que pedirle a los Reyes un curso de inglés para cada uno porque es que macho vamos como de cojones vamos ya el sábado al dual en Barcelona a las 9 de la noche en la sala Upload y nos vemos al domingo domingo 17 nuestro querido amigo José Insaciable que se construyera el 30 aniversario si señor en la sala ACWV WB a la 1 en la calle Almendro 12 en Mejorada del Campo buen sitio en Mejorada del Campo y Royal Flash en la cervecería Twister en Torremolinos a las 4 de la tarde no para el Twister no para el otro día hablaba yo con José Manuel el rocker de Granada que además vienen a veros también esta semana y me decía que es que Twister no para no para que este garito no para bueno pues Royal Flash en la cervecería Twister en Torremolinos a las 4 de la tarde en la calle Molina en la Manoja Plaza de la Independencia en Torremolinos y sin más generación hemos terminado este programón y queremos daros las gracias a las Crazy Girls por estar aquí a Javi por habernos acompañado aquí hasta hasta el final desearos toda la suerte no para este sábado que la vais a tener porque entradas cuantas quedan muy poquitas o no quedan o como solo la venta online y menos de 30 solo online parece que está vendido ya y online que tienen que entrar en vuestra página o tienen que entrar en alguna plataforma entran en la página bueno en la página de Facebook de Crazy Girl está en el enlace del evento y ahí hay una parte en la que viene donde se compran las entradas que es en la plataforma Mutik pero si pones si se quiere hacer fácil con que pongas en Google Mutik Radios Furious te va a salir muy bien pues ya sabéis los que no tengáis entrada y vayáis a ir ahí está vienen muchas personas de fuera tenemos un un preconcierto ese sábado a la una en la Abadía Pierre y tenemos un posconcierto para quien no aguante el domingo pinchará Cocheran tenemos a Furious tenemos a The Radion el fin de semana calentito y tenemos buen tiempo y tenemos un buen tiempo extraordinario Vanessa tú cuando llegas a Madrid yo llego el viernes porque tengo que recoger a Furious del aeropuerto y ahí empieza el rock and roll es una culpa a mí Virginia te vemos por aquí supongo si nos vemos el sábado porque estaré super viadísima quería darles las gracias a los dos por ayudarnos aquí en la recta final por darnos visibilidad y y nada Antonio no te veo porque estás en Logroño en Logroño que te tocan el bueno el madroño que estás muy arriba que estás muy arriba pero Enrique pues te veo el sábado y te daré un abrazo y muchas gracias nada gracias a vosotras pero no por haber estado aquí sino por ser como sois y hacer lo que hacéis y hacer lo que hacéis porque vosotros sí que apostáis por el rock and roll pero tela pero tela gracias a mis amigas a Eva a Virginia y a Beatriz que no no ha podido por por conciliar de acción familiar y nada que que siga el rock and roll que no pare que siga Virginia te vemos el sábado aquí también ahí también Javi aquí os vemos y a Coquera le estamos volviendo pero le volveremos a ver y a Eva tres cuartas de lo mismo y al pollo tres cuartas de lo mismo con otro club de rockers estupendo gracias gracias a todos gracias a vosotros somos rockers como ha molado el programa que ganas tenía de teneros aquí y el sábado pasarnoslo la boutique que somos de Madrid adiós 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 a todo el mundo gracias bueno pues gracias a todos que que finalmente Antonio que 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 ha tenido un sueño estábamos aquí fastidiaetes cansados estamos cansados y nos hemos quedado atrás que no nos digas adiós adiós que os esperamos la próxima semana espérate no cortéis con qué programazo vamos a hablar de el rock and roll en la pandemia ahora que se han cumplido unos cuantos años y vamos a hablar de la parte bonita con toda la dureza que tuvo aquello pero que os emplazamos la próxima semana esperamos que os lo hayáis pasado estupendamente bien esta tarde y que que le gusta hablar al tío es que no tiene no tiene carrete al final le entra al hambre le entra al hambre está viendo croquetas nomás croquetas croquetas tiene el tío una fuente de croquetas que trajeron los lácteos arriba amistad y compromiso es todo lo que yo mami somos rockers somos rockers lo llevo aquí 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 aquí